Ok. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta charla tan interesante. Bueno, este espacio se desarrolla desde el marco de la ruta de interacción y el CPG de procesos educativos y pues como vieron su nombre es Interdiseño y lo que buscamos en este espacio es precisamente reconocer el carácter pues interdisciplinar de nuestra disciplina del diseño precisamente por esos puentes que nos permite construir con otras áreas del conocimiento. Estos puentes los hemos visto o pues los vemos de manera constante en ejercicios académicos, digamos desde los talleres y también desde los proyectos de grado donde los estudiantes pues empiezan a identificar esa necesidad de trabajar con otras disciplinas para poder resolver sus proyectos. Y pues en este CPG en particular que es el de procesos educativos y que tiene su origen en el programa Formación a Formadores, nosotros lo que buscamos de manera constante es reconocer precisamente esa naturaleza pedagógica del diseño que trasciende esos espacios digamos formales o de aula o de docencia y se centran en identificar el valor pedagógico de nuestras propuestas desde las interacciones que podemos generar y que también podemos digamos mediar desde los dispositivos o sistemas o bueno, lo que sea que generemos. Entonces resultados de este CPG en particular los vemos como metodologías, también estamos viendo intereses sobre el juego, sobre sistemas gamificados, sobre experiencias. Entonces eso ha sido también interesante para nosotros como docentes porque no solo pasa en los CPG sino que también ha empezado a tener como digamos como una emergencia en los talleres y pues por eso es que invitamos hoy a Javier Velázquez quien desde su experiencia nos puede contar cómo pues es interesante ver ese diseño en relación como con otras áreas y digamos desde los productos que se pueden llegar a generar. Pero entonces quiero darle la palabra a Betty para que desde su cercanía y experiencia también trabajando con Javier pues nos presente, nos lo presente y demos así pues inicio a la charla. De nuevo muchas gracias a todos, digamos metodológicamente lo que queremos que pase es que nos vayan dejando sus preguntas por el chat y pues vamos también como al final del espacio a decírtelas Javier para que generemos como un espacio de discusión. Muchísimas gracias, Betty, te doy la palabra. Betty, el micrófono creo que lo tienes apagado. Gracias, Natalia. Entonces nuestro interés hoy es empezar como un ciclo de charlas y la posibilidad de reunirnos entre amigos para generar este espacio que se llama Interdiseño el cual nos permite reflexionar el diseño desde las interacciones que ofrece y las posibilidades de ver nuevas formas de desarrollar productos, dispositivos, experiencias que tienen, que serán gracias a los nuevos medios, gracias a las nuevas formas de interacciones, etc. Entonces hoy tenemos a nuestro primer invitado que es nuestro querido compañero Javier Velázquez que es consultor de la edificación y desarrollador y diseñador de juegos. Javier es magíster en literatura de la Universidad de Los Ángeles y es un apasionado por el juego. Ha estudiado estos sistemas, las experiencias que produce, los que implican, las posibilidades y necesitas que ofrecen para crear experiencias, lo que le ha permitido diseñar juegos con múltiples propósitos y sobre todo en compañía de diferentes empresas. Ha sido fundador de dos empresas, una se llama Azar Juegos, que es una publicadora de juegos de mesa en Colombia en la que junto con su equipo ha desarrollado diferentes juegos, tanto para contextos comerciales como para contextos educativos y empresariales. Algunos de ellos han tenido reconocimiento internacional. Y otra empresa que en la que Javier hace parte es Free2Play, que es un laboratorio de gamificación y motivación humana. Con la que ellos han trabajado desde la idea de las plataformas gamificadas utilizando una metodología propia de ellos que se llama BEM. Y además Javier es co-creador y del juego de cartas que se llama Zanadu. El primer juego tipo B1 que se ve dentro y fuera del país. El propio Javier nos acompañó hace unos años en la ruta de interacción del programa de diseño industrial de la Javier Gonzalo en el taller de simulaciones y también hizo parte de las triadas que estuvieron en el curso, proyecto de grado también del curso. Agradecemos muchísimo a Javier la invitación. Sabemos todo lo que has aprendido, luchado y demás en la vida alrededor de las escuelas y nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia, un poco acerca de cómo has desarrollado estos juegos, cómo has entendido la gamificación, qué es para ti las experiencias lúdicas, etc. Gracias Javier, te doy la palabra. Gracias, Betty. Nada, pues primero, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí, Javier, yo te escucho bien. Vale. Bueno, entonces primero, pues nada, primero gracias por la presentación. Yo voy a compartirles pantalla para un poco contarles un poquito desde mi experiencia lo que significa diseñar juegos y diseñar juegos principalmente en contextos serios. Hablar de temas como el aprendizaje basado en juegos, el game-based learning y gamificación, las discusiones que se generan en torno a estos temas, discusiones que tienen que ver también sobre su eficacia. Llevamos haciendo mucha investigación académica alrededor del tema de juegos y educación, por ejemplo. Yo me voy a centrar mucho en el tema pedagógico, incluso si hay gente acá que de pronto no está pensando en el juego de manera pedagógica. De todas formas, ese enfoque para mí es fundamental porque no importa cómo estemos abordando el tema del juego, el juego siempre va a ser un sistema pedagógico por naturaleza. Entonces, digamos, partiendo de esa base, a mí lo que me interesa es mostrarles un poco dentro de esa discusión cuando uno va a enfrentarse el juego y cuando se va a enfrentar a diseñar juegos dentro de contextos serios para lograr efectivamente tener un efecto real en la vida de una persona, sea en un proceso de aprendizaje académico, sea parte de un proceso de transformación cultural en una empresa, sea parte de un proceso de innovación donde una empresa está tratando de cambiar la forma en que la gente interactúa entre ellas, hay todo un proceso que hay que tener en cuenta y que muchas veces se subestima cuando la gente trabaja juegos, especialmente una de las cosas que he notado mucho es a nivel académico cuando un estudiante de diseño dice quiero armar un juego, de lo último que a veces estudias de diseño de juegos. Lee la teoría, se lee a Huizinga, se lee a Calois, se lee a todos estos gurús teóricos del juego, pero no se leen a un Jesse Schell, no se leen a un Eric Zimmerman, no se leen a aquellos que estudian en la praxis cómo se hace un juego. Y muchas veces asumimos que hacer juegos es una labor que se puede realizar de manera empírica, un poco como el diseñador gráfico se queja de la gente que diseña el logo sin haber pasado por una carrera, los diseñadores de juegos nos quejamos también de la misma manera, porque mucha gente trata de diseñar juegos de manera empírica y no sabe que detrás de esto hay toda una disciplina que lleva 50 años estudiando la forma en que la gente interactúa con estos sistemas, sistemas, interfaces, reglas, etcétera. Y un poco la idea es darles una visión general de lo que puedo dar en una hora de charla alrededor de este tema. Entonces voy a compartir mi pantalla, a compartirles mi pantalla. Y primero que todo, me avisan, ya creo que ya deben estar viéndola. Sí, Javier. Sí, Javier, sí se ve. Bien, entonces voy a utilizar una plataforma que se llama avitica.com, que es una plataforma que yo a veces utilizo para organizar mis tareas. En este caso la voy a utilizar para organizar mi presentación en estos temas que ustedes ven acá, estos de los que vamos a hablar. Avitica.com es una plataforma gamificada que quiero que también en la medida que la utilices se den cuenta del rango de acciones que se pueden hacer con una plataforma gamificada y con el mundo del juego. En este caso nosotros vamos a, voy a dividir esta charla en 6 partes. Bueno, primero vamos a hablar de gamificación conductual, después vamos a hablar de juegos y tomas de decisiones, después vamos a hablar de drivers motivacionales, luego hablaremos del ciclo de aprendizaje lúdico, hablaremos después de feedback y emociones, y finalmente voy a cerrar la charla hablando de algunos casos. Estos son 6 temas que voy a tratar muy rápidamente, no voy a poder profundizar mucho en ellos por el tiempo que tenemos, pero que de alguna forma espero que les deje una idea general del tema. Yo en gamificación llevo trabajando tanto en contextos digitales como en contextos análogos, la presentación puede que pareciera estar sesgada más hacia contextos digitales, pero no necesariamente, yo digamos en contextos digitales llevo mucho tiempo trabajando, por ejemplo, esto que ven acá, es un motor de gamificación que desarrollamos nosotros para poder armar juegos en un panel administrativo y poder conectarlos a nuestras interfaces de manera rápida, entonces yo llevo pensando mucho tiempo en cómo se construye un juego por debajo, no solo a nivel de diseño de juegos, sino a nivel de desarrollo. Y mi primera recomendación, pues ya les presentaron Sanadu, Sanadu fue mi primer diseño de juegos, fue lo que me arrancó a mí en el mundo del diseño de juegos. En este momento, evidentemente, de COVID y de aislamiento social, jugar juegos de mesa por fuera del grupo núcleo de la familia puede ser difícil, sin embargo, para un diseñador que está empezando a trabajar en proyectos pedagógicos de diseño de juegos, es importantísimo que juegue juegos, y parte de mi recomendación es no solamente jugar juegos digitales, especialmente los juegos gratuitos, los celulares, a veces le dan a uno una idea muy errónea de lo que significa el diseño de juegos. Yo les recomiendo jugar juegos de mesa, y para que puedan jugar juegos de mesa en esta coyuntura, les recomiendo esta página que se llama boardgamearena.com. Nosotros estábamos montando Sanadu ahí, todavía no está disponible para todo el mundo, pero estábamos montando Sanadu ahí para que lo puedan eventualmente probar, pero hay muchos juegos internacionales que comprarlos en Colombia podría ser muy costoso, y que en este momento podrían llegar a jugar desde sus casas, armando cuentas y jugando con extraños o invitando amigos. Y jugar juegos de mesa les puede dar una idea más fundamental de lo que pasa detrás del juego cuando no tenemos una pantalla botándonos un montón de información. Entonces, esas son como mis recomendaciones iniciales, habiendo hecho eso, y mis credenciales iniciales, habiendo hecho eso, voy a arrancar ya con la presentación como tal. Entonces, todo esto parte de una noción de gamificación que nosotros llamamos gamificación sistémica, en la historia de gamificación ha habido gamificación conductual, gamificación experiencial, gamificación significativa, y ahora se habla de gamificación sistémica, nosotros vamos en la última. De hecho, BEM como iniciales de nuestro framework, significa behavioral, experiential y meaningful, precisamente porque trata de capturar elementos de los tres tipos de gamificación, pero ya vamos un paso más allá, y es entender que todo juego, en últimas, es un sistema. Si ustedes van a trabajar con juegos, ustedes tienen que entender de diseño sistémico. El diseño sistémico tiene que ver con toda la interconexión entre las distintas partes, en que los juegos, cuando uno mueve un objeto en un lado del juego, puede estar afectando sistémicamente las decisiones de otro jugador que no está cerca a esa ficha. Y precisamente eso es lo que empieza a generar la motivación, el movimiento conductual y el aprendizaje en los juegos. Es un framework que he desarrollado a la mano de mi hermana, que tiene un desarrollo, un doctorado en desarrollo humano de la Universidad Concordia. Esto lo hemos tratado de fundamentar en temas académicos, para tratar de darle base contextual y teórica al tema de gamificación. Y teniendo en cuenta eso, digamos que para nosotros lo fundamental es entender el inicio de gamificación. Voy a hablar de gamificación, después voy a soltarme o de gamificación y voy a hablar de juegos de manera un poco más general, pero quiero arrancar por el tema de gamificación, porque muchas veces cuando uno se enfrenta a un tema y necesito incluirle lúdica a un proyecto serio, gamificación parece ser la herramienta más rápida de trabajo. ¿Por qué? Porque en su nacimiento la gamificación aparece como una operación de reformular teorías de economía conductual y condicionamiento operante con base en lo que se están haciendo en los juegos gratuitos de la época. Estamos hablando, volvámonos en el tiempo al 2010, ya Farmville, de hecho, ya estaba dejando de ser un juego importante, pero había muchos juegos más importantes. El mundo móvil está empezando a sacar juegos gratuitos y todos estos juegos gratuitos fundamentalmente se enfocaban en tratar de generar motivación a través del uso de ciertos recursos recurrentes. Esos recursos recurrentes se pueden casi que resumir en lo que ven aquí en pantalla. Es básicamente la idea de puedo crear misiones para tratar de dirigir la conducta. Si yo hago una misión, la gente sabe que tengo que completar, entonces lo llamo Challenges, lo llamo Missions, lo llamo como quiera. Eso muchas veces tiene clanes para armar elementos sociales. Eso es secundario, pero muchos juegos los utilizan. Después hay un sistema de recompensas que le permite a los jugadores entrar en una caja de Skinner tratando de conseguir las recompensas. Entonces, eso los lleva a aumentar las acciones de juego que están haciendo dentro de la plataforma. Todo esto se mide a través de barras de progreso y sistemas de puntos que le permiten al jugador armarse objetivos de corto plazo y tener objetivos medibles y cuantificables. Y a través de generar sistemas de cronogramas que le permitían al jugador saber cada cuánto tenía que entrar del juego. Todos estos sistemas empiezan a pulular el mundo de los juegos, principalmente de los juegos gratuitos. Todos los juegos gratuitos tienen alguna versión de esto. Porque parte de lo que muestra la data es que estos sistemas dosificados, cuando un jugador juega un juego gratuito durante 2 a 5 minutos con estos sistemas, uno puede mantener el jugador anclado al juego durante un año, un año y medio, a través de darles estas zanahorias. Y parte de lo que sucede con gamificación es que lo que gamificación al comienzo quiso aprender de los juegos gratuitos fue esto. Fue, ¿qué pasa si yo cojo estos sistemas de emisiones, recompensas, barras de progreso, puntos, cronogramas, y los meto dentro del mundo serio? ¿Qué sería una clase gamificada? Una clase donde el profesor no pone tareas, sino que pone emisiones. Y entonces, por completar emisiones, yo les doy recompensas. Si las recompensas pueden ser medallas, pueden ser poderes. Les pongo barras de progreso a los estudiantes para que sepan cada cuánto van a subir su nota, por ejemplo, que eso es un error común en educación. Y utilizo sistemas de puntos que después puedo traducir efectivamente a una calificación final de un curso, por ejemplo. Y les pongo cronogramas efectivos donde tienen que hacer las misiones dentro de un espacio de tiempo y tienen que volver en cierta cantidad de tiempo para poder continuar con su siguiente misión. Y esto fue lo que se empezó a hacer mucho desde el 2010 hasta el 2015, hoy todavía se hace, hoy todavía hay mucha gente que cuando habla de gamificación todavía está pensando en póngale medallas a su curso. Y el problema de estos sistemas es que estos sistemas, el origen, la necesidad originaria de estos sistemas, parte de un incentivo relativamente perverso. Y es que estos juegos utilizaban estos mecanismos para poder monetizar a sus jugadores. Estas técnicas, de hecho, las llamamos en diseño de juegos técnicas de sombrero negro. Porque son técnicas que en general funcionan muy bien en el corto plazo, pero generan un sin sabor en el largo plazo. Hacen que la gente poco a poco empiece a perderle gusto al juego. Y la gente que juega estos juegos cuando se sale de ellos generalmente se sale por fatiga y no porque terminaron un juego en el que se sintieron felices y dichosos por haberlo jugado. Y esto se debe a precisamente, entre más tiempo yo logro mantener a un jugador enganchado a mi juego a algo que se llama el sesgo del costo hundido. El sesgo del costo hundido empieza a actuar y ese costo hundido lo que hace es hacer que creamos que como llevamos más tiempo durante la plataforma, primero es más difícil soltarla. Porque si llevo tanto tiempo en la plataforma, ¿por qué la voy a soltar? Y segundo, eso significa que la plataforma debe ser valiosa. Entonces, si meto plata no me voy a sentir tan mal. Y todos esos sistemas de alguna forma son sistemas que están fundamentados en cómo logro hacer que los jugadores metan plata en el mundo real, en mi juego gratuito. Y que son sistemas que en su eficacia tampoco es que sean tan eficaces. Realmente es solamente alrededor de un 3% de los jugadores que juegan este tipo de juegos meten plata en el juego. Para la mayoría de jugadores el reto se vuelve no pagarles. Entonces, es un tema que es complejo. Pero es fundamentalmente complejo cuando uno trata de entender esto a la luz de las teorías de motivación humana. Cuando uno se da cuenta que los grandes teóricos de los temas de motivación humana, como Edward Desi y Richard Ryan, que fundaron y han trabajado alrededor de la teoría de la autodeterminación humana, y han tratado de entender efectivamente el efecto de estos tipos de recompensas extrínsecas en la conducta humana, se han dado cuenta que una y otra vez, sin importar el contexto y las replicaciones de estos estudios, la presencia de estos sistemas de recompensa en últimas generan desmotivación en el largo plazo y generan efectos negativos. Que en el corto plazo, de pronto, si yo pongo una medalla a un estudiante o el sujeto de mi diseño, hablemos más en ese sentido, el sujeto de mi diseño de pronto empieza a hacer más las acciones que yo quiero, pero eventualmente deja de hacerlas y deja de hacer todo el comportamiento que estaba haciendo porque el momento en que siente que la recompensa ya no es valiosa, entonces cree que la actividad en sí misma deja de serlo. Piensen en Waze. En Waze, la gente cuando entraba a Waze, poco a poco el cerebro en la medida que va desestimando los puntos y los avatars como algo valioso, no solamente dejan de importarle los puntos y los avatars, sino que además dejan de hacer la conducta social que era lo más importante en Waze. La gente deja de socializar lo que ve en la calle porque ya no me importan los puntos y anclé psicológicamente los puntos al valor de la actividad social. Y eso es peligrosísimo porque entonces si yo le enseño a un estudiante que para que esté atento a mi clase yo tengo que darle medallas, el día que las medallas pierdan su valor o que yo ya no quiera darle medallas, va a sentir que entonces mi clase ya no tiene importancia. Y el problema es que si yo empiezo a dar medallas desde ya a un usuario, voy a desincentivarlo a futuros proyectos. Entonces, si yo veo un curso donde me dieron las mismas medallas y me cansé de las medallas y en el siguiente curso vuelvo y veo las mismas medallas, voy a empezar a sentir por qué quieren manipularme con esto. Se empieza a sentir manipulativo. Y eso es algo que hay que evitar a toda costa. Las medallas no pueden ser el centro de atención del diseño o los puntos ni en general la recompensa. Uno no debe entrar a un proyecto lúdico pensando en cómo el juego me va a recompensar. De hecho, fíjense que los juegos que recompensan, estamos hablando de los juegos tipo concurso o los deportes a nivel profesional, la mayoría de gente no le gusta entrar en ese tipo de concursos porque siente que la recompensa le quita algo al juego. Los juegos son mucho más interesantes cuando uno sabe que el juego en sí mismo es la recompensa. Mucha gente cuando juega en su familia cartas prefieren no apostar porque la apuesta le quita algo al juego y hay que tener un ánimo supremamente competitivo y un ánimo de aversión a riesgo muy alta para que uno pueda disfrutar realmente esos juegos. Entonces, todos los sistemas de casino aplicados al mundo del juego no son la forma correcta de abordar un proceso pedagógico. Sea un usuario, nuevamente, en un contexto educativo o no, no es la mejor forma de hacerlo. Entonces, para eso devolvámonos un poquito. Ah, bueno, entonces en este momento vamos a chulear aquí gamificación conductual. Con eso cerramos esa primera parte y vamos a la segunda parte que tiene que ver con los juegos y la forma en que tomamos decisiones. Porque ese es el segundo elemento al que tenemos que ir. Y es si nosotros entendemos gamificación no como una ciencia de creación de incentivos, sino entendemos gamificación como una disciplina de diseño. Está el design thinking y hay un montón de herramientas de diseño. Yo equiparó gamificación casi con una carrera de diseño. Así que podría existir una carrera que se llamara diseño de sistemas gamificados y habría suficiente teoría para cubrirla, estudiarla, pensar en qué está bien, en qué está mal. Porque en últimas, disciplinariamente, gamificación se centra en tener un centro fuerte en el diseño de juegos, pero en una periferia fuerte en temas de teorías psicológicas y de ciencias de la motivación, ciencias conductuales. Tenemos todo un tema de ingeniería que aquí los estudiantes de la ruta de interacciones tienen que entender perfectamente para poder hacer un proceso de diseño de interacción correcto y es entender que todo proceso de información, de sistemas de información, interfaces, hay que entender cómo funciona la semiótica, la experiencia de usuario, cómo se mueve la información dentro del sistema, a través de qué reglas, todo eso es fundamental. Y además hay un tema fuerte en neurociencia, es entender efectivamente cada elemento que hay en mi juego, cómo afecta la forma en que mi cerebro recibe esos estímulos y los reacciones químicas que pueden ampliar la conducta o pueden disminuirla con el tiempo. Todo el estudio sobre la dopamina, sobre la serotonina, sobre la oxitocina, todos estos neurotransmisores que de alguna forma afectan nuestro estado anímico y que afectan nuestra conducta y nuestro sistema de aprendizaje. La dopamina es un neurotransmisor de aprendizaje y la gente suele hablar de la dopamina como un neurotransmisor de la felicidad, de la recompensa. Y realmente lo que hace la dopamina es asegurarse que la información queda guardada en el hipocampo, que es donde después uno de ahí saca uno las memorias. Entonces, es mucho más complejo que eso. Entonces, ¿qué pasa? Que primero entendamos cuál es la diferencia entre gamificación y juego y aprendizaje basado en juego o juego serio en general. Porque ustedes pueden tomar cualquiera de las dos rutas, ambas son correctas. Ambas están bien, ambas requieren diseño y trabajo, pero ambas son correctas. La primera en gamificación, uno lo que trata de hacer es desarmar algo que en diseño de juego llamamos el metajuego. El metajuego son todos los microjuegos que se construyen alrededor del juego principal para mantener el enganche y el interés del juego. Si han jugado juegos de rol en juegos de video, se harán cuenta que una cosa es jugar con el personaje a pasar la historia y a matar los monstruos, lo que quieran. Y otra cosa es todos los sistemas de microjuegos que hay para mejorar mi personaje, subirlo de nivel, escoger sus habilidades, todo eso que hay detrás, que todas las misiones secundarias, todas las medallas que uno puede conseguir, todo lo que hay detrás que hace que el juego se sienta más completo y más interesante. Gamificación es lo que es el metajuego. Un sistema de metajuego clásico es en los deportes armar un torneo. El torneo es una capa de juego que está por encima de cualquier deporte y yo esas capas de torneo puedo aplicárselas a muchos deportes más o menos con las mismas reglas. Entonces, yo con las mismas reglas puedo armar un torneo de tenis, uno de fútbol, uno de béisbol y esas reglas de arriba se mantienen porque de alguna forma reaccionan de manera similar a lo que está abajo. Entonces, por ejemplo, en innovación hay una empresa que se llama el Centro de Innovación que tiene un tema que se llama el iTournament, que es el torneo de innovación. Y ellos tienen un mecanismo tipo torneo que construyen alrededor de procesos de innovación que es un sistema de gamificación. Por otro lado, el juego serio y el game-based learning consiste en armar juegos. Eso en inglés lo llaman full-fledged games, juegos completos. Los juegos completos que tienen un valor inmersivo. En esto en educación hay muchísimo. Hay juegos que enseñan a sumar, que enseñan a multiplicar. Yo he visto juegos de rol que sirven para enseñarle a los niños a sumar y son supremamente interesantes. Lo que pasa es que el game-based learning funciona más como un sistema simulado. Cuando no podemos poner a la gente a, cuando le ponemos con este juego sobre las conductas reales de las personas y tenemos que simularlas, el juego es un muy buen sistema de simulación. No es una simulación exacta. La diferencia entre juego y simulación está en que la simulación trata de recrear todas las variables que se están simulando de la manera más exacta y real posible. En el juego no. El juego se da licencias. El juego rompe la lógica de la realidad. Entonces, en un juego uno puede decir que el personaje se teletransportó porque aunque en el mundo real no pase, pues en el juego no queremos poner al personaje a caminar de un punto A a un punto B demorándose 30 minutos cuando un hechizo lo puede teletransportar. Y uno puede romper las nociones de la realidad. De hecho, uno puede mirar todos los chistes que se hacen alrededor de todas las cosas ilógicas en los juegos, en los juegos de stealth, donde uno se esconde para que los enemigos no lo vean y todos los ruidos que uno hace y los otros no lo escuchan. Todo está muy armado alrededor de una lógica y una consistencia interna que es muy de juego y no es de simulación. Pero esos juegos parten de principios del mundo real igual. Entonces, yo el juego lo puedo utilizar para, de todas formas, explicar conceptos que en el mundo real son aplicables. Entonces, están esos dos caminos. Yo puedo decir, quiero hacer un juego de mesa que enseñe ciertas competencias o puedo decir, quiero que la gente en la media que utiliza las competencias, yo voy a coger eso y lo voy a meter dentro de un sistema gamificado que les dé puntos y que les permita, según las decisiones que toman, les permite avanzar en el juego. ¿Y qué pasa? Que la forma en que una persona se enfrenta a cualquiera de estos dos sistemas tiene que ver con los mecanismos que utiliza para tomar decisiones. Nuestro cerebro aprende a través de tomar decisiones rápidas y a través de tratar de reconocer patrones. Eso se llama el sistema 1. El sistema 1 es un sistema de decisiones rápidas que uno casi ni se da cuenta que tomó una decisión. Cada vez que ustedes hablan y toman la decisión entre utilizar una palabra u otra como sinónimo, ustedes ni siquiera pensaron en las dos opciones. Su cerebro sencillamente se las devolvió. Y eso pasa mucho. Muchas respuestas a ciertas preguntas, el cerebro las devuelve de manera muy rápida sin que uno tenga que procesarlas. Si yo les digo a ustedes cuánto da 5 por 5, ustedes inmediatamente pensaron 25. No tuvieron que hacer nada distinto a existir para llegar a la respuesta. Porque todo el proceso mnemotécnico hace que ustedes lleguen a la respuesta de manera rápida. Y nuestro cerebro, cuando va a enfrentarse a un problema como estos, como esta pantalla donde tengo que solucionar un acertijo, antes de procesar la información de manera sopesada y racional, primero empieza a escuchar todos los botones a ver si reconoce un patrón y si lo reconoce, lo resuelve por ahí. No se pone a hacer tanto cálculo. Porque los cálculos hacen parte del sistema 2 de una red neurona que se llama el TPN, el Task Positive Network. El sistema 1 es DMN, que es Default Mode Network. En el Task Positive Network, en la red de tarea por defecto, esa red consume muchos recursos. Entonces al cerebro no le gusta utilizarla a menos de que esté motivada. El sistema 2 requiere motivación para arrancar a procesar decisiones que generalmente son más calculadas y racionales. Entonces si yo les pregunto a ustedes cuánto da 62 por 48, su cerebro, si no encuentra respuesta rápido, puede que empiece a negarse a hacer la operación matemática. Porque si no está motivado el cerebro, prefiere ahorrar esa energía. Y eso es lo que pasa muchas veces a nivel educativo, cuando uno tiene que enseñar procesos complejos, si uno inmediatamente se apela al sistema 2, el sistema 2 puede decir, no me interesa y sencillamente no aprendo. Los juegos modulan los dos sistemas constantemente, de manera que el jugador puede explorar primero el problema con el sistema 1. Y solo cuando no encuentra la respuesta, activa el sistema 2. Porque ya le gasté tiempo, ya para mí hay una inversión de tiempo por la que tengo que responder. Entonces ahí sí mi sistema 2 dice, ok, venga, trato de calcular el tema y trato de tomar una decisión más calculada. Alrededor de estos, el sistema 1, lo fundamental que hace para tomar decisiones es algo que se llaman heurísticas. Y las heurísticas se utilizan muchísimo en educación para tratar de dirigir la toma de decisiones de los estudiantes. O se utiliza mucho, por ejemplo, en un proceso de onboarding de una plataforma, de un diseño, cuando yo voy a enseñar el tutorial del juego, para que la gente tome el camino de diseño que a mí me interesa que tome. Yo le guío las decisiones al usuario a través de entender la forma en que el cerebro toma esas decisiones. Por ejemplo, en diseño de juegos, una de las heurísticas que más se utiliza es el uso de signposting o waypointing, que son dos conceptos en juegos que tienen que ver con cómo yo le muestro al jugador qué tiene que hacer ahora para que no haga una acción que yo no quiera. Entonces, si ustedes se van aquí, si ven esta pantalla de juego, acá yo puedo irme por la izquierda o puedo irme por la derecha. Pero en el momento en que yo muestro esta pantalla de juego y pongo esto, esto es un signpost, como una especie de aviso de señal de mensaje, la mayoría de jugadores se me van a ir por este camino porque este mensaje altera la forma en que tomamos decisiones. Entonces, elimina del espectro de posibilidades la idea de irme por esas escaleras de la derecha, a menos de que el jugador sea exploratorio y no le importe, porque eso puede suceder, pero aumenta las probabilidades de que la gente tome la decisión que yo quiero. Y eso puede ser altísimamente manipulador si no se hace bien. Si yo sencillamente hago un juego que lo que hace es a través de este tipo de señales decirle al jugador cómo jugarlo para pasarlo, al final no hay aprendizaje. El aprendizaje no se da desde las heurísticas. Las heurísticas me ayudan a controlar ciertas decisiones del jugador, pero yo no puedo volver mi juego. Un juego donde claramente, sencillamente yo hago tres pasos, llego a una conclusión y digo, ah, ya entendí por qué pasa. Eso no funciona a nivel de aprendizaje. Uno de los juegos aprende cuando realmente se enfrenta a algo que llamamos decisiones significativas. Una decisión significativa se da cuando la información que tenemos para tomar la decisión es parcial o hay condiciones que son probabilísticas. Cuando tenemos que lanzar unos dados antes de tomar una decisión, lanzo los dados o no. Cuando no sé qué cartas tiene el otro jugador. O cuando sencillamente no sé cuál Pokémon es mejor. Si me dicen, coja el Pokémon de hierba, el de agua o el de fuego, no sabemos y entonces para responder estas preguntas empezamos a crear una serie de hipótesis que se fundamentan en nuestra experiencia pasada y en nuestros drivers motivacionales. ¿En qué me motiva más? De pronto a mí me motiva más el fuego porque en algún momento me dijeron que mi signo zodiacal era un signo de fuego y entonces he creado todo un proceso de construcción individual alrededor del fuego. Entonces cojo a Charmander. Otros jugadores pueden que busquen información en internet sobre qué Pokémon es mejor para tratar de disminuir la incertidumbre sobre esa información. Pero nunca es completa. Siempre la decisión tengo que tomarla con decisión parcial y solo en la medida que tomo estas decisiones y veo qué sucede en el juego es que realmente aprendo. Y eso es fundamental. Si ustedes quieren hacer juegos que tengan un elemento pedagógico, ustedes tienen que pensar fundamentalmente cómo hago yo para que mi jugador tome decisiones difíciles y que esas decisiones difíciles tengan un efecto en el juego que los haga reflexionar sobre la decisión que tomaron. Si yo quiero que una persona aprenda entre una conducta buena y una conducta mala, yo tengo que abrirle el espectro a la posibilidad que haga las dos conductas. Yo no puedo decirle, en este juego solo puedes hacer la conducta buena porque entonces no voy a aprender. Y eso es fundamental. Y para llegar a este tipo de ciclo de aprendizaje, Ah, bueno, este ciclo de aprendizaje va más acá adelante. Lo puse donde no era. Vamos, primero el ciclo de aprendizaje. Para poder entender cómo funciona el ciclo de aprendizaje, el ciclo de aprendizaje parte de una noción fundamental en juegos. Y es la información que el juego me devuelve a mí es la información que yo utilizo para tomar decisiones. Si ustedes ven esta pantalla de esta interfaz, esta es la interfaz digital de una versión de un juego de mesa. Esto realmente es un juego de mesa que se llama Terraforming Mars, Terraformando Marte. Y en este juego en particular, fíjense que hay muchísima información que si ustedes no saben cómo se juega el juego, no tienen ni idea, no tienen ninguna noción de cómo leerla. ¿Qué es lo que nos pasa en la vida real cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un producto nuevo? Cuando nos enfrentamos a un juego nuevo o a un producto innovador, la gente no sabe cómo funciona el producto y al ver la interfaz está perdido. Y muchas veces uno trata de responder a esto con el tema del diseño intuitivo, que es un error de apreciación semántica. La intuición a nivel psicológico es lo peor en lo que uno puede depender en un proceso de aprendizaje porque la intuición se suele equivocar mucho. Uno tiene que apelar a la familiaridad o tiene que apelar a procesos de aprendizaje. No hay de otra. Si algo es familiar, como el botoncito de hamburguesa de los aplicativos que sacan los menús, la gente puede saber que ahí va el menú sin que uno tenga que explicárselo porque ya se familiarizó con el ícono. Pero antes de eso, yo tengo que haberlo pasado por un proceso de aprendizaje. Todos estos elementos que están en esta interfaz, si ustedes no aprenden a leerlos, no pueden tomar decisiones. Y si no pueden tomar decisiones, no pueden aprender del juego. Para ello, uno arma una cosa que se llama, este es el ciclo de aprendizaje, un sistema cíclico en el que los jugadores van aprendiendo con cada nuevo ciclo. Y ese ciclo empieza por leer el estado de juego. Yo leo mi interfaz. Una vez leo mi interfaz, yo formulo un modelo predictivo. Eso es lo que en términos más convencionales llamamos una estrategia. Es qué va a pasar con el juego si yo hago una acción específica en mi juego. Piensen en ajedrez. Si mueve el peón o mueve el caballo, ¿cómo va a responder el otro jugador? Y ese modelo predictivo, entre más sofisticado sea, mejor jugador soy. Y eso es parte de lo que uno está tratando de aprender. Aprender a predecir mejor cómo va a reaccionar el sistema futuro. Sobre ese modelo predictivo tomamos una decisión. Los juegos todo el tiempo nos están pidiendo, tomen decisiones, tomen decisiones. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere saltarse el enemigo? ¿Quiere esquivárselo por debajo? ¿Quiere dispararle una bola de fuego o quiere congelarlo? Siempre hay alguna decisión que tomar. Y cuando tomamos esa decisión y actuamos sobre esa decisión, la interfaz se actualiza frente a nuestra acción. Entonces, mandé la bola de fuego y resulta que el enemigo era resistente a fuego. Entonces, ok, ya ojo que con esos enemigos no puedo utilizar bola de fuego. Intentemos otra cosa. Además de que se actualiza la interfaz, factores externos actualizan también el estado. Parte de lo interesante de un juego es que el juego no lo juega solo. Incluso cuando un juego es de un solo jugador, el juego no se juega solo. Cuando uno juega un juego en el computador, en una consola, la CPU y la inteligencia programada en el juego es mi contrincante. Si yo estoy jugando un juego, no sé, World of Warcraft o alguno de estos juegos épicos, fantásticos, todos los enemigos están siendo controlados por una CPU que juega en contra mí. Y parte de lo que pasa es que los diseñadores diseñan la dificultad del juego para que uno eventualmente le gane al computador y uno se sienta feliz. Pero estos sistemas están tratando de afectar mi estado de juego y tratando de evitar que yo gane. Entonces, un juego que no tenga alguna inteligencia que modifique el estado de juego para que para mí sea más difícil no es tan interesante. Y eso es algo que muchas veces se pierde en procesos de gamificación donde uno le dicen, gánate puntos y gánate medallas. ¿Y contra quién estoy jugando? ¿Quién está afectando el hecho de que yo me gane ciertos puntos o no? ¿Hay alguien que pueda afectar esto y que pueda hacer que no medalla también o no? Los mejores factores externos en juegos somos los seres humanos mismos. Por eso el deporte se juega humanos contra humanos y nos gusta jugar juegos de mesa con otros humanos porque siempre el movimiento del otro jugador afecta mi juego personal. Después medimos nuestra ventaja posicional que es saber qué tan bien nos fue con ese movimiento. Ganamos ventaja, perdimos ventaja. La ventaja posicional es lo más importante para el cerebro cuando está jugando. Es, ¿me estoy acercando a la victoria o me estoy alejando de ella? No es, deme un premio cada vez que hago algo. Eso es un error. Si yo hago una acción y me dicen medalla y me hago una acción y me dan puntos, el premio no es lo importante. A mí lo que me interesa saber es, por hacer ciertas acciones, gané ventaja posicional y estoy más cerca a lograr mi objetivo o me alejé porque tomé una mala decisión. Y sobre eso revaluamos nuestro modelo, pensamos de nuevo si lo que hicimos funcionó o no funcionó, volvemos a leer el estado de juego y arranca otro ciclo de aprendizaje. Y estos ciclos están pasando de manera muy rápida y muy continua en los juegos y por eso los juegos son sistemas de aprendizaje tan duro, porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Piensen en un modelo tradicional pedagógico. Yo veo una clase de una hora y solamente hasta el final de la hora puedo empezar a hacer ejercicios, pero durante esa hora yo no tuve ningún tipo de acción dentro del proceso. En un juego uno arranca a hacer acciones desde el momento en que entra el tutorial. Desde que hace el tutorial ya estás pichando botones y ya estás haciendo cosas. Y el cerebro aprende mejor cuando hace que cuando consume. Entonces, eso es parte de la importancia del juego como proceso pedagógico. Entonces, entendiendo ese ciclo de aprendizaje, lo siguiente que necesitamos entender es cómo podemos generar sistemas motivacionales que mantengan a la gente conectada a nuestro juego para que aprendan lo que queremos que aprendan. Uno parte de unos drivers psicogénicos, drivers que tenemos todos los seres humanos, motivadores que tenemos todos los seres humanos, y que nos afectan sin importar quiénes seamos, nos afectan de manera diferentes. Porque la forma en que nos enfrentamos a estos drivers nos vuelven únicos, pero también nos vuelven perfilables. De hecho, ustedes han visto probablemente que en mercadeo se hace mucha segmentación de usuarios por temas demográficos o de intereses, psicográficos de intereses. Nosotros de hecho trabajamos con temas motivacionales. Es tratar de identificar segmentos de mercado que trabajan alrededor de motivaciones similares. Es otra forma de pensar cómo funciona el ser humano y cómo funciona el cerebro del ser humano. Nosotros de hecho trabajamos alrededor de 7 drivers que vienen de todas estas teorías con las que hemos estudiado. De acá solamente les voy a explicar 4, 3, 3, mentiras, voy a explicarles 3, porque cada uno es complejo y quiero, en vez de darles solamente el brochazo de los 7, prefiero centrarme un poco en términos de cómo se diseña alrededor de esto efectivamente en el mundo real. Y cosas de aprendizaje fundamentales es, empecemos por el driver de descubrimiento y creatividad. El driver de descubrimiento y creatividad es el que mueve nuestra necesidad de exploración, de contenido nuevo, de misterio, juega con la incertidumbre y con lo desconocido. El descubrimiento se activa cuando hay disonancia cognitiva. Básicamente cuando a mí, por ejemplo, el giro dramático en una película, eso genera descubrimiento y eso me pone feliz porque no me lo esperaba. Y en general, la expectativa de resolución de cosas que no sé en el momento, me mueve a tratar de descubrirlas. Los juegos de aventura son juegos de descubrimiento y exploración en principio. Y este proceso del descubrimiento es fundamental en el diseño de juegos y en el diseño pedagógico, porque cuando yo me enfrento a un sistema de diseño nuevo, yo lo primero que quiero hacer es que mi usuario sienta la satisfacción del descubrimiento de ese sistema. Y ese descubrimiento puede ser positivo o negativo. Si yo hago un sistema que no enseña bien las reglas de su juego y que no enseña bien las reglas de su uso, para hablarlo de manera más general, y yo no entiendo cada vez que hago una acción no descubro nada que realmente me impacte, algo que mi cerebro diga, uy, esto realmente es ese wow factor, es parte del elemento del descubrimiento. Si yo no hago eso, mi usuario nunca va a querer aprender en profundidad cómo funciona mi sistema. Y los juegos hacen eso a través de cajas con llaves, de candados, desbloqueables, nieblas de guerra, cartas boca abajo, todo lo que me oculta y me ve la información, hace que el cerebro quiera saber qué hay ahí. Y entonces, hasta que no sepa qué hay ahí, no puedo saber si me va a gustar o no, y eso mueve la motivación humana. Entonces, en los procesos de tutoriales y de procesos de aprendizaje, es bueno ocultar todo lo que uno pueda e irlo revelando paso a paso. No muestren toda su interfaz de una, muestren solamente pedazos. Y poco a poco vayan revelando funciones adicionales. Por otro lado, por ejemplo, está el driver de maestría y progreso. En este driver, este genera nuestra sensación de autosuficiencia y autoeficacia. Es un driver muy importante y, sin embargo, es muy difícil de desarrollar. ¿Por qué? Porque yo necesito sentirme competente en la actividad que estoy haciendo para querer engancharme en ella. Piensen si están aprendiendo a tocar guitarra o si están aprendiendo Guitar Hero. Tocar guitarra a nivel de maestría es mucho más difícil porque uno toma la curva de aprendizaje, aprende a tocar el instrumento musical, es muy larga, es muy dolorosa, los dedos duelen, uno no tiene fuerza, tiene que desarrollar habilidades que antes no tenía. Y eso alarga el proceso de sentimiento de autoeficacia, de autosuficiencia, y eso hace que mucha gente abandone la guitarra en su primer mes de estudio. Mientras que Guitar Hero elimina todos sus factores de dolor y arma una curva de aprendizaje muy rápida para que un jugador con esa guitarra muy hecha para cuatro dedos y una mano nada más, y simplificada, y todo el sistema de feedback que le da el juego esté diseñado para que el jugador aprenda muy rápidamente a sentirse competente. Entonces, uno puede tocar canciones que suenan muy bien en la pantalla al comienzo como principiante escuchando solamente un botón, y eso le hace a uno sentir que está haciendo algo. En una guitarra real uno puede tocar Twinkle Twinkle Little Star, entonces es horrible, es mucho más difícil. Entonces, parte del proceso de generar maestría es saber generar el feedback correcto y la curva de aprendizaje correcta para que el jugador aprenda lo más rápido posible y se sienta autoeficaz, y eso es fundamental en un proceso de diseño de juegos. Y en tercer lugar, el tercer driver que les voy a mencionar es el de empoderamiento y control. El de empoderamiento y control tiene que ver con la competencia. Muchos juegos son colaborativos, lo que quiere decir que la competencia no se da entre los jugadores, sino se da entre los jugadores y un sistema. O sea, no existe tal cosa como juego que no tenga competencia. La competencia nace del conflicto y todo juego es un sistema. Hay conflicto, uno tiene que tener conflicto para que el juego sea interesante, porque solamente en la medida que hay conflicto, el jugador tiene que tomar decisiones difíciles y solamente cuando hace eso se estresa y al estresarse se engancha. El enganche se produce desde el estrés, hay que estresar el cerebro y para eso hay que ponerlo ante procesos de dificultad y la competencia estresa. Lo que pasa es que la competencia no se puede diseñar sin entender que los seres humanos, cuando nos entramos en sistemas de poder y competencia, tendemos a generar mucha fricción social. Esa es la razón por la que jugadores que juegan monopolio terminan agarrados entre ellos. O risk, porque si alguien hace una acción que no me beneficia a mí y claramente beneficia a otro jugador, yo puedo sentirla injusta. Toda la noción de propiedad, de poder, de justicia, de probabilidades, todo eso hace parte de este driver. Los diseñadores de juegos que tratamos de hacer en los juegos modernos, tratamos de balancear los juegos de manera que todos los jugadores cuando arrancan el juego tengan más o menos las mismas probabilidades de ganarlo. Tratamos de evitar emparejar dos jugadores que tengan niveles de habilidad muy diferentes. Yo no quiero poner al tenista profesional a jugar contra el amateur. Yo necesito lograr encontrar un balance entre los dos oponentes para que el juego sea interesante, para que se sienta que hay justicia en el juego. Todos los sistemas de cuántos puntos le doy al que pierde y al que gana, todos son formatos que utilizan los juegos para tratar de hacer sentir que el juego es justo. Y eso es fundamental, porque si en mi juego unos van a ganar sencillamente porque el juego les da ventaja natural, eso mata la motivación de todos los demás. Entonces, por ejemplo, armar tablas de líderes gigantes donde yo estoy en el puesto 2,500 de 5,000, tengo una desventaja clara en el juego y ya no tengo posibilidad de ganarlo. Entonces, ya el juego no se siente justo. Entonces, es preferible armar competencias más pequeñas, competencias de 10 jugadores donde el que va de octavo todavía siente que si gana dos juegos puede pasar a tercero y eso le genera a la gente la sensación de control y de poder. Pero, más allá de esos drivers, y si uno entiende cómo funcionan todos los drivers, y ahora vamos al tema de feedback y emociones, los drivers nos ayudan a entender nuestro diseño para entender cómo mantener a la gente enganchada de la mejor manera, qué mecánicas utilizar, cuáles son las reglas de mi sistema. Y si yo estoy pensando todo el tiempo en cómo acorto la curva de maestría, cómo pongo desbloqueables para hacer el juego más interesante, cómo genero sistemas de competencia que se sientan justos, todo eso ya puede mejorar el proceso lúdico, el proceso de diseño lúdico inmediatamente lo mejor. Pero, más allá de eso, dentro de un proceso de aprendizaje, es fundamental que el juego tenga un sistema de feedback adecuado. No de recompensas, nuevamente, no se trata de ahora cada vez que un jugador haga una acción correcta, entonces, nuevamente, le vamos a dar medallas y le vamos a dar puntos, porque sí, puntos que después va a meter en una tienda virtual para ganarse premios, que es lo típico. No, podemos hacer cosas más interesantes. Para cada tipo de driver, aquí hay unos que, por ejemplo, no los he explicado, como el de eficiencia, yo puedo armar cosas como sistemas temporales que le permitan a un jugador entender qué tan eficiente fue en el juego. Y esos sistemas, aunque no me afecten para nada la mecánica, puede que a mí me digan, hey, te demoraste un minuto 27 terminando este combate y eso no sirva para nada. Puede que no. Pero el solo hecho de que me den esa información, me da información y el cerebro le encanta la información. Los juegos están llenos de información y por eso el tiempo de ingeniería de los juegos es tan importante. Aquí me dice cuántos puntos me gané por segundo. Esos son datos que puede que no sean totalmente relevantes, pero que a muchos jugadores que se centran en eso, se les vuelve en parte su reto personal decir, bueno, ¿qué pasa si logro ganar más puntos por segundo? ¿Cómo hago? Y a las de preguntarse cómo hace, se esfuercen más en el siguiente combate. Pero también está los sistemas de maestría. ¿Cómo hago yo para enseñarle o para decirle a un jugador que hizo algo bien, regular, muy bien, de manera excepcional? Piensen en Guitar Hero otra vez. ¿Cómo cada vez que uno oprime un botón ante esa nueva Perfect o Miss o lo que quieran? Pero ahora salen llamas en la pantalla y sonan aplausos en el fondo. Y todos esos sistemas de feedback que están diseñados para decirle al cerebro, lo estás haciendo bien. Sigue así. Y cuando uno se equivoca, la canción suena distorsionada y la gente abuchea. Y todo eso también le sirve a uno para decir, OK, lo estoy haciendo muy mal. Y eso pone en movimiento la rueda del proceso de aprendizaje. Y, por ejemplo, en empoderamiento. Si yo hago barras de progreso y quiero hacer barras de progreso, al menos hacer que esas barras de progreso generen alguna noción de poder y control. Que si yo estoy a nivel 4 y paso a nivel 5, ahora puedo pelear con monstruos más fuertes. Ahora puedo irme con contrincantes más fuertes. Ahora puedo resolver retos más difíciles. Pero yo tengo que ganar poder y tengo que ganar control. Y esto, nuevamente, es un sistema de feedback. El juego me está diciendo, hey, lograste el suficiente poder para que ahora puedas enfrentarte a gente más difícil, a enemigos más difíciles. La interfaz me da esa información para que yo pueda tomar la decisión. Hay más que eso. La forma en que los juegos, especialmente los videojuegos, modulan la motivación humana alrededor de todos los trailers, es mucho más compleja. En temas identitarios, el hecho de que los juegos americanos pongan la bandera americana en todas partes genera motivación. En ellos genera mucha motivación. Nosotros podríamos buscar elementos identitarios que hagan que la gente se sienta atada al juego precisamente porque reacciona ante mi identidad. Y eso todo tiene que estar presentado dentro de la información del juego. Los temas de descubrimiento, que son cajas negras. Tener una caja con una puerta cerrada con llave hace que la persona quiera encontrar la llave para poder entrar. Entonces, ¿cómo entro a este portaaviones? El hedonismo, por ejemplo, la belleza de la interfaz afecta mucho la reacción emocional que yo tengo ante esa interfaz. La vinculación que se da a través del relacionamiento con otros seres humanos y con los personajes, como me vinculo yo socialmente con los personajes, cómo se visten, cómo los interpreto, cuál es su personalidad. Todo eso afecta también la motivación humana y todo eso hace parte del diseño de un juego. Entonces, fíjense que diseñar un juego tiene mucho más. Si yo quiero crear un personaje que le hablara a los jugadores, ese personaje desde su rostro debe generar el tipo de empatía que yo quiero que genere. No puedo hacer cualquier mamarracho. Esto requiere trabajo. Y todo este feedback termina cayendo en el tema del diseño emocional. Y es que un juego está ahí para generar emociones. Y muchas veces los seres humanos no sabemos cuándo tenemos que sentirnos de ciertas maneras. Y los juegos generan algo que se llaman señales discriminatorias para ayudarle al cerebro a saber cómo debe sentirse. Eso no es muy diferente al cine cuando uno va a una película de terror y la música se pone lenta y pasita y uno sabe que de pronto lo quieren asustar a uno. En los juegos pasa todo el tiempo. Cuando Mario, en Mario Kart pasa la meta y empieza a celebrar y se levanta y baja las manos. Y todo eso de alguna manera está diseñado para que en el momento en que mi cerebro lo escuche, sepa, tengo que celebrar en este momento. Y si golpean a Mario y hace, taran, taran, también sé que debo sentirme frustrado. El juego le dice a uno cómo sentirse porque tener esas emociones que suben y que bajan modula la experiencia. Yo no debo sentirme feliz siempre. En un buen juego uno tiene que saberse frustrar. Porque si nunca me frustro, el juego se vuelve muy fácil, deja de ser retador y me aburro. Un juego que no me reta, me aburre. Yo necesito modular todo el rango de las emociones humanas, no solo las positivas. Pero tengo que saber cuándo utilizar unas y cuándo utilizar otras. Y esto es fundamental. Ustedes tienen que diseñar su juego de manera que ustedes sepan en qué momento la gente se va a sentir bien o se va a sentir mal. Esto, además, tiene efectos fuertes en temas de psicología de la atención. El tema de la psicología de la atención aquí no lo va a poder tratar con amplitud. Pero, básicamente, tengan en cuenta que los juegos todo el tiempo están tratando de capturar la atención del jugador de alguna manera. En un juego de video, ustedes pueden tener notificaciones, expresores, indicadores, recursos, estados dinámicos, actualización de la interfaz, sistemas de orientación. Un montón de sistemas que están tratando de mantener su atención y recapturándola cada vez que algunos de los sistemas se actualizan. En el mundo real, nuestros sistemas no se actualizan tan rápido y por eso es que los juegos nos capturan la atención de manera más fuerte que el mundo real. Pero esto incluso puede pasar en un juego de mesa. Fíjense, cuando uno juega un juego de mesa y el otro jugador está en su turno y no juega, la misma gente hace esos procesos de captura de atención y le dice, bueno, juegue, ya, me estoy aburriendo. Y eso presiona al otro jugador a tomar una acción y de pronto a tomar una decisión peor de la que tomaría si no tuvieras apresor. Pero todos esos apresores están hechos para que la gente ponga, mantenga la atención en el juego. Y todo eso se puede lograr de muchas maneras. El hecho de tener que lanzar unos dados. Cuando uno lanza los dados, por psicología de la atención, si va a haber un resultado aleatorio, es muy normal que el cerebro se vaya a mirar qué resultado salió. Solamente por el bollerismo, aunque ese resultado no me afecte. Esos elementos de captura y recaptura de la atención son fundamentales en los juegos para que el juego funcione. Y, entonces, teniendo eso en cuenta, voy a contarles algunos casos de manera rápida para que podamos abrir discusión de preguntas que a mí me interesa que ustedes puedan preguntar y que podamos resolver dudas más específicas. Estos son todos casos en los que he trabajado personalmente. Todos son casos míos. Este primero es un juego de mesa que se llama AI. Es un juego que diseñamos también con azar y que lo diseñamos de la mano de Ana María Velázquez y de mi hermana, precisamente buscando realizar un juego que nos permitiera ayudar a enseñar liderazgo positivo y prosocial. Y piense que en este juego de mesa, esto es un juego de mesa como tal. Nosotros, ¿cuáles fueron las decisiones de diseño que tomamos? Primero dijimos, si queremos hablar de liderazgo prosocial, tenemos que poner a un jugador en un rol de liderazgo. No podemos enseñar liderazgo si no tenemos un jugador que tome la función de líder. Entonces, nos inventamos la idea de un barco pirata que estaba siendo atacado por un kraken y a uno de los jugadores se les da el rol del capitán y el capitán va a ser el líder. Pero parte de lo que sucedió era que del modelo que estábamos haciendo, el modelo de enseñanza a partir de una tesis de Ana María, donde ella mostraba que en los colegios, cuando un curso tenía líderes que tenían actitudes negativas y que eran reforzados por el grupo, que eran alabados por el grupo, esos cursos tendrían a ser más permisivos en otras actitudes negativas dentro del curso. Mientras que en cursos donde los comportamientos eran más prosociales, los líderes tendrían a ser más positivos, el mismo curso evitaba que se dieran esas conductas negativas. Estamos hablando del bullying y de todo lo que ustedes quieran imaginarse. Entonces, parte de lo que nosotros necesitábamos era que la gente, para que pudiera aprender el tema de liderazgo positivo y negativo, como les dije, teníamos que permitirles tomar la decisión de escoger su tipo de liderazgo. Entonces, este capitán no se le dice cómo debe hacersele al poder absoluto de tomar decisiones y él puede decidir tomar las decisiones concertadas con su equipo de tripulación. Este es un juego cooperativo, todos juegan contra el tablero, se me olvidó decirlo. Y, entonces, él puede concertar sus decisiones con su tripulación o puede sencillamente darle órdenes a los demás de acuerdo a lo que él considere conveniente. Y para que esto no se volviera un tema de si yo doy las órdenes, todo el mundo cumple mis órdenes, entonces es más chévere ser tirano. A cada jugador le dimos 2 tokens, estos que salen aquí que se llaman ARC y hay otro que es AI. Cada uno tiene esos 2 tokens que es no quiero y sí quiero en pirata. Entonces, si el jugador está de acuerdo con lo que le puso a ser su capitán, ponía AI, pero si no está de acuerdo ponía ARC. Y al poner ARC le bajaba la reputación al capitán, que es esta ficha que está acá. O sea, tenía un efecto y tenía un feedback directo en el jugador que había hecho de capitán y que se daba cuenta que si no tomaba las decisiones de manera concertadas, era más probable que tuviera ARCs y que eso afectaba porque esa reputación afecta la posibilidad de que el Kraken nos gane. Entonces, de una manera u otra, abrimos la posibilidad a las dos tomas de decisión, pero el juego estaba diseñado a través de un sistema de feedback que de alguna manera recompensaba las acciones más prosociales y que le daba poder a los otros porque también queríamos enseñarle a los otros niños, a los niños que juegan con el capitán, la tripulación, que ellos tienen la capacidad de tener incidencia en la conducta de sus líderes. Que si ellos tienen el poder de decir no, no quiero, efectivamente eso cambia la actitud del líder, que no es sencillamente teórico, que efectivamente tiene un efecto. Evidentemente tenía muchas más cosas, como que yo podía poner ARC para ganarme unos dados adicionales y ayudarle más a mi equipo, pero eso me ponía en riesgo de generarle más daños a mi barco. Hay un montón de mecánicas todas diseñadas dentro de ese mismo proceso de aprendizaje, pero lo fundamental era eso. Yo lo que quería era ronda, ronda, mostrarle al jugador cómo efectivamente su sistema de liderazgo afectaba las condiciones de juego. Y hemos hecho investigación alrededor de este juego y hay papers publicados que muestran que efectivamente el juego tiene efectividad. Eso es parte de lo interesante de esto, que aunque sea un juego, si se hace una metacognición adecuada y al final el jugador es capaz de reflexionar sobre su papel en el mundo real frente a lo que pasó en el juego, la gente es capaz de aprender de estos sistemas. Si uno no hace esa metacognición, puede que se quede como, sí, chévere el juego, pero ya, no hay mucho que aprender. Incluso la gente puede jugar a, seamos malvados sencillamente porque es divertido, pero cuando está el proceso de aprendizaje y la metacognición, sí, de todas formas muestra, sí, me divertí más siendo el capitán malvado, pero nos fue re mal dentro del juego. Y eso aplica también para el mundo real. Otro caso, por ejemplo, en el que trabajamos también en un proceso educativo, este lo trabajamos con Constructora Bolívar, y es un juego que trata de enseñar temas de servicio al cliente. Esta, de hecho, es una pantalla de un prototipo no real del juego, es un prototipo inicial. Esto ha cambiado mucho, pues no tengo la facultad de mostrar cosas tan reales sobre este proyecto. Pero básicamente lo que quiero mostrarles de este proyecto es que estamos hablando de términos de temas de conocimiento del cliente. Y lo que hicimos con este juego fue identificar los indicadores fundamentales que afectaban al servicio al cliente, sí, estamos hablando de cuál es el conocimiento del proceso del vendedor. No solamente eran vendedores, pero digamos, el conocimiento del proceso del vendedor y entendiendo que debe conocer la necesidad del cliente, pero también el proceder del trámite, porque si no conoce alguna de las dos, va a dar un peor servicio al cliente, y el conocimiento del cliente en términos de su actitud emocional y su necesidad de atención. Y entonces cogimos esto, lo desglosamos alrededor de un modelo que ellos llaman Hogata, que es muy complejo y que es de ellos. Pero básicamente el fundamento fue, usted tiene que tener el Hogata alto y tener estos indicadores altos para tener a su cliente feliz. Y todo el juego, el sistema de feedback del juego está diseñado para que cada vez que una persona tomara una decisión, y esto es Game Based Learning, esto no es gamificación, estos dos sistemas que acabo de mostrar son simulaciones de realidad, no son juegos en el mundo real. Pero a través de todo el feedback positivo y negativo que se daba a través de las cartas y de lo que decían los personajes y la actitud de los personajes y todos los desbloqueables, la idea era generar un ciclo de aprendizaje que efectivamente fuera significativo y que no fuera un PowerPoint diciéndole a la gente, mire, usted necesita lograr lo siguiente, A, B, C, D, ¿sí? Lo estaban viviendo, lo estaban tratando de lograr activamente a través de escoger ciertos casos y ciertas cartas dentro del juego. Y finalmente, el último que quiero contarles, este es uno de los trabajos de los que me siento más orgulloso con este trabajo que hicimos con Bank Colombia. De hecho, nos ganamos dos premios en New Orleans en un evento que llama Game Econ, con una revista que se llama Tech Learning, y uno de esos premios fue al mejor uso general de gamificación en un proceso de aprendizaje. Esto fue un proyecto que hicimos con Bank Colombia para tratar de enseñarle a la gente cómo utilizar sus sistemas digitales de pago y depender menos del efectivo. Y, claro, era un proceso de aprendizaje que implicaba transformación cultural, era un tema largo, teníamos que hacer un proceso, una campaña de un mes y medio nada más que efectivamente afectara las conductas de las personas que jugaran el juego. Y entonces, en este juego, lo que hicimos fue armar un camino a la maestría muy delineado que nos llevara a la gente de un proceso en el que no tengo ni idea ni siquiera cuáles son los sistemas que utiliza el banco para pagos digitales. Entonces, los primeros niveles eran, vamos a darte poderes, vas a bajar Neki y vas a bajar el bolsillo digital y vas a bajar tal cosa. Después de que les dábamos los poderes, les decíamos, listo, ahora tus primeros retos es pon tu tarjeta de crédito en una aplicación de taxis para que los taxis los puedas pagar con tu tarjeta de crédito, saca la tarjeta que te sirve para pagar el bus desde la tarjeta débito y no tengas que pagar el bus con efectivo. Empezamos a darle todos los mecanismos para que las cosas de su día a día las pudieran hacer cada vez utilizando menos efectivo. Y poco a poco cogimos y fuimos elaborando una serie de mecánicas donde en este caso sí era un proyecto de gamificación. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos atados a la data transaccional de los usuarios y podíamos saber cuándo sacaban plata de los cajeros electrónicos y cuándo utilizaban los distintos medios de pago. Y parte de lo interesante era que nuestras misiones empezaban con cosas como trata de no ir al cajero en dos días. Pero al final ellos mismos podían escoger la cantidad de días a los que no querían el cajero y tuvimos jugadores que no fueron al cajero durante 30 días. El promedio no estuvo ahí, pero llegamos al punto de tener jugadores que no iban al cajero durante 30 días porque a través del juego podían ver cómo hacer las conductas que normalmente hacían en su vida normal sin depender del efectivo. Y todo el sistema lúdico estaba centrado en esos procesos. Creamos blogs, creamos un sistema de misiones alrededor de identificar comercios que no aceptaran tarjetas de crédito y después misiones para que ellos fueran y les sacaran el neque al comercio. O sea, no solamente transformar la conducta del individuo, sino además transformar el mismo ecosistema a través de las misiones que les estábamos poniendo. Y el Journey lo armamos a través de sitios semanales donde cada lunes aparecía un pedazo nuevo, una historia, una historia que contaba la historia de Cash Inc., una organización malvada que utilizaba el anonimato del efectivo para evitar el desarrollo del país y para aumentar la corrupción. Y cómo Cash Inc. cada vez les mandaba mensajes amenazantes a los dueños de las aplicaciones diciéndoles sabemos que ustedes están tratando de hacer eso, tienen que dejar de hacerlo. Y poco a poco se iban volviendo más miedosos con el tema porque veían que cada vez estaban afectándoles el tema cada vez que la gente aprendía a recurrir menos al efectivo. Entonces, a través de la narrativa, de estas nuevas historias y armar nuevas mecánicas cada semana, la primera semana solo tenían este botón de misiones, este es el menú del juego. Al final tenían un montón de acciones diferentes que podían hacer en el juego y que se iban enseñando semanalmente para no abrumar a los jugadores. Y esto tuvo un efecto muy positivo, efectivamente, en la reducción del uso del efectivo entre la gente que lo jugó. Como piloto funcionó muy, muy bien. Entonces, el juego sí tiene esa posibilidad de generar ese impacto. Este es un proceso de gamificación. Aquí el juego está centrado en juega en tu vida real. Aquí ya no estamos jugando, haciendo simulaciones. Es un poco como Habitica. En Habitica, mi juego es hacer tareas en el mundo real. Que estas tareas puedan llegar a generarme puntos. Este no es un desarrollo mío. Esto es un desarrollo que yo utilizo cuando tengo que planear mis tareas para ciertas cosas complejas. Y tengo mi equipo de jugadores que también van jugando y tienen cada uno sus niveles. Entonces, uno puede hacer cosas grupales y uno puede, con la plata que consigue, puede comprar cositas para sus personajes. Y tiene todos los sendidos de feedback que me hacen saber que lo hice bien o que lo hizo mal. Y tiene todos los elementos que hacen que yo me sienta más feliz completando una tarea que si sencillamente pusiera un chulo en una lista de todos los convencionales. Nuevamente, yo no vendo Habitica. Es un sistema que utilizo y que me parece un ejemplo interesante de gamificación. Porque coge tareas rutinarias y mundanas y las pone en un proceso en el que uno efectivamente puede generar, aprender a generar hábitos, aprender a realizar sus tareas diarias, a hacer muchas cosas a través de estos mecanismos de juego. Entonces, hay muchos más casos en el mundo. Duolingo es un buen caso. Nike Plus es un buen caso. Waze no es tan buen caso. Waze no tiene unos elementos de feedback suficientemente fuertes en su sistema de juego alrededor de mi actividad social. Entonces, hay casos de casos y hay que analizarlos como se deben analizar. Pero fundamentalmente como diseñadores de juegos, en la medida que estudian diseño de juegos y entiendan cómo funciona un juego, ustedes pueden llegar y sacar esos elementos y aplicarlos en contextos reales para mejorar el sistema pedagógico de su sistema. De que sus usuarios entiendan cómo se usa sin que ustedes tengan que explicarles. Por ejemplo, todo el sistema de los tutoriales de los juegos para nosotros es fundamental. Y eso puede hacer que un proceso de ideación en una compañía termine en una interfaz que puede verse muy parecido a esto. Este es un juego que utiliza ligas, notificaciones, robots, carreras, un montón de cosas, pero que está diseñado fundamentalmente para que la gente saque ideas innovadoras alrededor de procesos dentro de la compañía. Y entonces el juego se vuelve serio y nos permite generar cosas muy interesantes en la medida que el juego esté bien construido en función de su propósito. Entonces, hasta ahí va mi presentación. Aquí está mi link, mi mail, tienen preguntas. Y en este momento pues quiero abrir la posibilidad a que me hagan preguntas aprovechando pues el tiempo que nos queda. Hola, Diego. Con permítame. Monter, muchísimas gracias por la presentación. Ahí es muchísima información, es una cantidad de tiempo y de trabajo que nos estás mostrando. Información supremamente importante para el desarrollo y una nueva forma de ver el diseño. Súper interesante. Hay una cantidad de datos que yo creo que a los estudiantes y a las personas que nos están acompañando pues nos enriquecen muchísimo. Entonces, yo te voy a dar espacio a la profe Mónica, Mónica Másmela, quien nos va a recopilar las preguntas que han estado colocando en el chat para ver si logramos por lo menos contestar algunas preguntas. Hay temas súper interesantes. Yo invito a las personas que nos están acompañando a visitar la página de Hazar Juegos que tiene una... es muy clara, muy chévere el trabajo que hace Javier con Ana María que es la posibilidad de entenderlo y son muy generosos con su conocimiento. Entonces, pues en sus páginas hay muchísima información para quien quiera acercarse a este mundo. Entonces, dejo a Mónica. Nos quedamos en manos de Mónica para oír las preguntas. Súper. Muchas gracias, Betty. Hola, Javier. Mucho gusto. Hola, Mónica. Súper interesante todo lo que acabas de contarnos. Es un mundo, un escenario absurdamente inmenso. Bueno, voy a comenzar entonces a compartir algunas preguntas, algunos comentarios que han hecho nuestros participantes. Voy a iniciar con la pregunta que nos hace Diego Garzón Pantoja. Él nos cuenta, es diseñador industrial, coach organizacional, magíster en psicología, trabaja en el diseño de juegos corporativos y quieres saber, dado tu conocimiento, ¿qué proceso de educación formal recomiendas para tener mayor conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con la teoría de gamificación? Ok. En procesos de formación, ya cada vez hay más diplomados y hay cada vez más temas de, incluso hay una maestría, seguramente la conoces, la maestría de, ¿cómo se llaman ellos? IEBC, que es una maestría española en temas de gamificación. No hay mucho, y no hay mucho con la seriedad que a mí me gustaría, ¿sí? Y aquí está mi gato poniéndome la cola. No hay mucho con la seriedad que a mí me gustaría, ¿por qué? Porque fundamentalmente, por ejemplo, una de las cosas que yo hago cuando estudio gamificación es no estudiar gamificación. Sí, también lo hago. Y hemos leído, he leído múltiples papers de gamificación, por ejemplo, yo sé que el 45% de los papers que salen en el mundo de gamificación tienen que ver con temas educativos, sé que la mayoría de respuestas y conclusiones de estos papers son muy ambivalentes, con críticos que dicen que gamificación no sirve en educación y otros que dicen que sí. En general, los he leído y sé que la metodología de investigación de esos papers, en general, toda está muy mal planteada, porque insisten en tratar de ver si los puntos y las medallas tienen efecto en la educación, y eso no es el tipo de investigación que requiere un área de diseño. Es como decir que el diseño industrial no funciona. No, uno puede decir que ciertos diseños funcionan y cuáles no, dependiendo de la capacidad del diseñador para leer el contexto. Y lo mismo pasa con gamificación. Y en ese sentido, mi recomendación, digamos que a nivel formal, lo que te digo, no hay mucho, no hay mucho. Nosotros vamos a dar un curso en la maestría de los Andes ahorita mitad de año sobre temas de gamificación y educación, pero generalmente son cursos o son diplomados o son cosas muy pequeñas. Mi recomendación pedagógica y la forma en que yo lo he abordado, yo tengo dos certificaciones, una en un curso en Cursera y uno con Gabe Seekerman del 2013, y en este momento yo no recomendaría ninguna de las dos realmente. Eso fue mis inicios. Yo lo que hago es buscar papers y leer y tomar cursos sobre temas de autodeterminación humana, sobre temas de infoingeniería, de diseño sistémico, de diseño de juegos. Me leo The Rules of Play de Eric Seekerman, me leo The Art of Game Design de Jesse Schell. Busco, por ejemplo, hay un canal de YouTube de un tipo que se llama Mark Brown, que es un tipo que hace análisis de juegos desde la visión del diseñador de juegos, de juegos de video. Y el tipo tiene unos conceptos clarísimos, súper interesantes, que uno puede aplicar a nivel de diseño de manera muy rápida, que es un feedback loop positivo, que es un feedback loop negativo. Y, en general, esas son las cosas que los papers de gamificación no enseñan, desgraciadamente. A nivel de diseño sistémico, si uno puede acceder a las conferencias internacionales de Gamification Europe o de Game Econ, hay cosas interesantes. Hay unos investigadores interesantísimos como Andrzej Marzewski, como Marta Raptopoulos, Marigo Raptopoulos. Hay una gente haciendo cosas increíbles en el campo. Mi aprendizaje, en muchos sentidos, se ha dado gracias a LinkedIn, a LinkedIn, a LinkedIn. Se ha dado gracias a ese sistema porque, pues, estoy conectado con la gente que está investigando y está trabajando esto y que está publicando. Y, entonces, cada vez que publican, tengo un paper que leer. Pero, realmente, en este momento, nosotros debemos enfrentarnos a la disciplina como académicos y no como estudiantes. Es la forma en que yo creo que gamificación va a funcionar en el futuro. En la medida que uno lea la teoría de expectativa y valor, de expectancy value, esas teorías se están utilizando mucho para tratar de entender, efectivamente, cómo manejar todo el tema de las medallas y por qué las medallas, en la medida que pierden la expectativa y valor, hacen que la gente deje quererlas. Todo eso es lo fundamental. Entonces, papers hay millones, ¿sí? Hay millones de papers y yo creo que lo fundamental es eso. Gracias, Javier. Bueno, dándole, creo que continuidad a este tema, Lina Margarita Piñérez nos pregunta, ¿desde qué autor se fundamenta el ciclo de aprendizaje? El ciclo de aprendizaje, hay varios autores que trabajan este tema en juegos, pero el que yo les presenté realmente es una elaboración analítica mía, ¿ok? O sea, no lo he publicado, pero es un análisis personal que es una transformación, realmente lo construí como una transformación de algo que se llama el ciclo de enganche, el engagement loop. El engagement loop parte de los estudios de un tipo que se llama, o hip, se me fue el nombre, es el, eso todos los estudios de habituación en psicología, que empezó hablando de los triggers y como un trigger, entonces tenía que tener un habilitador y ese habilitador entonces se convertía en una acción y esa acción generaba algún tipo de recompensa en el cerebro y como eso generaba habituación, esos ciclos de enganche se empezaron a citar mucho a nivel de proyectos de gamificación, como Facebook es un ciclo de enganche, ¿no? Yo hago una acción y me sale un notificador, entonces yo prendo el notificador, me reengancho, pongo un post, entonces después me llega una notificación de que a alguien le gustó mi post y todo eso me mantiene en ese ciclo. Yo lo que hice fue relaborar el ciclo pensando en, si nos enfocamos en qué nos engancha, nosotros nos volvemos conductistas y otras son sistemas manipuladores. Entonces yo lo que hice fue descomponer eso, esos elementos en los procesos de aprendizaje. Seguramente ese ciclo, seguramente se estudia de maneras similares en temas, por ejemplo, en problem-based learning y en temas de aprendizaje activo. Hay seguramente muchísimos autores trabajando alrededor de cómo funcionan esos ciclos con muchos modelos, todos muy similares, pero todos modelos a través del aprendizaje a través de la acción. Y yo creo que problem-based learning y aprendizaje activo son dos mecanismos por donde uno, dos teorías por donde uno podría arrancar a buscar la justificación de estos sistemas en un formato un poquito más académico que el mío, que es más analítico. Ok, gracias Javier. Bueno, Sergio Ortiz nos pregunta, ¿qué variables cuantitativas y cualitativas debo tener en cuenta para validar una gamificación? Ok, uff, esa es dura porque muchas veces nosotros hacemos, las variables las medimos por proyecto y no las estandarizamos tanto. ¿Por qué? Porque en principio, pues cada proceso de aprendizaje tiene unas variables diferentes a nivel de lo que nos permite saber que el proceso de aprendizaje se está dando de manera correcta, ¿no? Y eso cambia dependiendo del diseño. Para darles un ejemplo, nosotros hicimos ese proyecto de constructora Bolívar, es un proyecto que utiliza unas tarjetas para hacer mecánicas muy tipo trivia, pero no trivia exactamente. La trivia tiende a ser más evaluativa que, es más de assessment, de aprendizaje. Las trivias se utilizan mucho para evaluar, ¿sí? Se parece mucho al quiz. Entonces, estas no eran trivias específicamente, pero sí eran unos sistemas de selección múltiple. Y nosotros, en la medida que el jugador iba respondiendo cosas, o va respondiendo cosas, ese proyecto es activo, nosotros vamos aumentando la dificultad del juego, porque nosotros en ese juego queremos que más o menos la relación entre respuestas correctas e incorrectas sea más o menos de un 60% de respuestas correctas versus un 40% de respuestas incorrectas. O sea, nuestro nivel de éxito no es el 100% de respuestas correctas, es el 60%. Porque si llegan al 100, nuestros jugadores se van a aburrir y se nos van a salir, ¿sí? Entonces, fíjate que no es tan sencillo como decir el indicador es cuántas tareas hicieron. Ese tipo de indicadores de acción son súper perversos, son muy problemáticos, porque entonces, si yo empiezo a medir cuántas tareas hizo un estudiante, entonces me empiezo a armar un sistema conductual para que los estudiantes hagan tareas y no pienso en cómo hago trabajos en clase que sean significativos, que los muevan a hacer el trabajo y que resuelvan problemas. Entonces, yo debería más bien medir qué problemas ha resuelto. ¿Cómo lo abordo yo cuando voy a pensar en mis métricas? Yo me acuerdo siempre del efecto cobra. Ese es para mí el clave. El efecto cobra se dio en una ciudad en Asia, era una ciudad que estaba infestada por cobras, literalmente infestada por cobras, y el gobierno decidió que para poder eliminar las cobras de la ciudad sacó un programa de incentivos, donde cada persona que llevaba el town hall, llevaba una cobra muerta, les pagaban una plata para que la gente empezara a matar cobras. Y el efecto que tuvieron fue que la población de cobras aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque la gente empezó a cultivar cobras para matarlas y para cobrarle al gobierno las cobras. Y entonces, esto pasa mucho, por ejemplo, en gamificación, cuando la gente dice, voy a poner puntos por cada comentario que dejen en mi foro. Piensen en educación en SICUBA o en ABATA, acá es ABATA, ¿no? Es Moodle. Piensen, ah, voy a darles puntos por poner comentarios en el foro. Sí, eso incentiva que pongan comentarios en el foro, no incentiva que pongan buenos comentarios en el foro. Entonces, uno no solo necesita medir la conducta, sino algo que nosotros llamamos moderadores de conducta. Eso es también de nuestro marco de trabajo. Es, yo no necesito que comenten, yo necesito que comenten exitosamente, que comenten y que tengan aprobación social. Yo necesito ponerle una frase larga a esa conducta para saber el moderador de la conducta cuál es, porque después yo mido la conducta moderada. Es cuántas personas lograron hacer comentarios exitosos que al público le gustó. Y eso me puede, a mí, indicar cosas de aprendizaje mucho más interesantes que cuántos comentarios hizo la gente. Entonces, nuevamente, uno puede medir sesiones, puede medir, nosotros con AI tenemos un tema complejísimo, porque con AI tenemos que medir múltiples variables de conducta, muchas variables de conducta, y en un juego de mesa no las podemos capturar tan fácil. Entonces, parte de los problemas que hemos tenido con AI es que a nivel de captura de información, nos toca a veces filmar y revisar filmaciones, y es un camello, porque cada gesto pequeño que hacen con una persona puede ser un moderador de conducta que nos interesa, una persona que reacciona fuerte en una acción no democrática. Eso nos tenemos que medirlo, esas señales tenemos que medirlas, y no es fácil. Esos modelos, nuevamente, cada proyecto es como armar una tesis. Hay que pensar todos los sistemas de medición, qué van a hacer, cuáles van a ser las escalas, es complejo. Ok, ok, claro. Bueno, te voy a compartir ahora dos preguntas que tiene Juan David Hernández, justamente es uno de nuestros estudiantes de CPG de proyecto de grado, está desarrollando un juego como proyecto, y quiere preguntarte, ¿cómo puedo mostrar los diferentes elementos de un sistema de juego a los diferentes usuarios? ¿Cómo puedo mostrarle? ¿Los diferentes elementos de un sistema de juego a los usuarios? ¿Cómo puedo mostrarle? Yo creo que la pregunta necesita un poquito más de contexto, y es fácil que responda algo que no es lo que me están preguntando. O sea, entendería, o sea, ¿cómo mostrarle los elementos de juego? Primero, tengo que tener claro si es un juego de mesa o es un juego virtual, porque en un juego virtual, la presentación de los elementos de juego se da a través del sistema de onboarding. El onboarding es como yo cojo un juego en su modo tutorial y escondo la mayoría de los elementos y pongo al jugador a hacer ciertas acciones y casca esas acciones, entonces yo le saco un elemento nuevo. Yo con juegos de mesa hechos cosas similares, pero no sé si es a lo que te refieres, por eso me da miedo estar contestando de pronto lo que no es, porque en juegos de mesa yo, por ejemplo, cojo y arranco con el tablero central del juego, las fichas centrales y los dados, y les digo, listo, concéntrense en esto. Estos sistemas sirven para esto, esto, esto y esto. Vamos a jugar con esos sistemas primero y los pongo a jugar sobre esos sistemas y después de que hacen una ronda, les digo, ah, pero además hay estas cartas y se las saco, ¿sí? Y les voy presentando los sistemas de manera gradual porque parte de lo que, y no sé si esto te ayuda a responder la pregunta, pero parte de la complejidad de trabajar con juegos está en que el cerebro es muy perezoso para aprender reglas complejas, muy perezoso, las entiende muy bien, una de las entiende, se la naturaliza súper rápido. Una vez una persona ya juega World of Warcraft de nivel 90, esa persona se sabe todas las reglas del juego para arriba y para abajo y las entienden naturalizadas e interiorizadas. Pero al comienzo del juego, yo no sé si ustedes han pasado por el intento de explicar un juego de mesa nuevo a un jugador que nunca lo ha jugado. Y eso es durísimo, porque cuando uno trata de explicar todo el sistema lúdico con todos sus componentes, el cerebro no entiende la mitad de lo que le dicen. La exposición es muy difícil a nivel de recepción. Es muy difícil recibir toda esa información y lograr procesarla y armar un modelo concreto de lo que el juego se hace a través de una explicación. Entonces, por ejemplo, no le presentes a tus, ni a tus clientes, ni a tus usuarios, el juego a través de una presentación de PowerPoint. Eso no sirve, ¿sí? Ahí puedes explicar el concepto general y lo que quieres lograr, pero el juego tienes que presentarlo con los componentes físicos, diciéndole esto acá. Y entonces aquí al jugar esta regla, entonces sucede esto y juguémosla para que vean cómo se sucede. Y en general, más que los elementos del sistema lúdico, lo más complejo es exponer las reglas del sistema lúdico. A mí la carta, es decir, esta carta tiene aquí un texto, tiene aquí un ícono y esto significa tal cosa. Ahora, ¿qué hago con esa carta? ¿Qué pasa cuando yo la juego? ¿Cómo la juego? Horizontal, vertical, boca abajo, boca arriba. Si está boca abajo, ¿qué significa? Si está boca arriba, ¿qué significa? Todo eso es lo que realmente vuelve complejo el sistema. Entonces, hay que concentrarse menos en el elemento y en el componente y centrarse más en cómo yo explico el proceso, que es lo que al cerebro le cuesta trabajo. Ok. Ok. Conociendo el proyecto de Juan David, pensaría que la respuesta que nos has dado es justamente la que estábamos buscando, porque justamente es muy difícil hacer entender un juego, cuáles son sus elementos, cuáles son las interacciones. Creo que en ese punto es donde existe una muy alta complejidad a la hora de buscar, pues sí, el entendimiento, la implementación, la interacción. De acuerdo. En juegos hay un tema, cuando uno habla de juegos y aprendizaje, uno suele estar concentrado en lo que quiere enseñar y se le olvida que tiene que enseñar el juego mismo. Y cuando un jugador entra a un juego por primera vez, el cerebro primero está tratando de entender las mecánicas del juego, las reglas del juego, antes de entender cómo solucionar problemas dentro del juego. Y eso es el problema fundamental, que yo puedo decir, mi juego soluciona mi problema de manera clarísima, pero cuando lo pongo a un jugador a jugarlo, el jugador no lo entiende, no lo juega, y entonces no logre mi proceso de aprendizaje, porque ahora necesito un curso para enseñar a jugar mi juego. Entonces, todo el valor propositivo del juego lo rompe, el mismo hecho de que el juego también requiere un proceso de aprendizaje. Lo bueno es que ya sabemos cómo enseñar juegos. Los juegos se enseñan a través de tutoriales. Esos tutoriales son unos sistemas de onboarding. La relación dura del tutorial es que uno tiene que evitar que el tutorial se vuelva algo que se llama handholding, como coger la mano al jugador. Hay unos tutoriales que son muy hartos, porque sencillamente le cogen la mano al jugador y lo llevan paso por paso y le dicen, haz picha este botón, ahora haz picha acá, ahora haz acá, ahora haz acá, y nunca lo pone a tomar decisiones. Los mejores tutoriales son los tutoriales que lo ponen a uno a tomar decisiones, le permiten a uno equivocarse, y el tutorial a veces hasta se burla. Eso en lenguaje lúdico uno puede que el juego coja y diga, jaja, perdiste, y vuelve a intentar. Pero es importante que los mecanismos, que el jugador pueda ir probando mecanismo por mecanismo. Entonces, cuando yo tengo un juego muy complejo, yo lo que hago es que lo descompongo en sus mecánicas, miro cuál es la mecánica base, la que sin esa mecánica el juego no funciona, empiezo explicando esa mecánica y trato de hacer un microjuego solo con esa mecánica. Y entonces, después de que ya lo entendieron, cojo otro elemento y le digo, listo, ahora como si fuera una expansión. Ahora miren, ahora qué pasa cuando ponemos estas cartas. Ahora con estas cartas, la regla es esta, juguemos una ronda con esas cartas. Es la mejor manera en la que yo he encontrado que los jugadores terminan agradeciendo el sistema de aprendizaje del juego y llegan más rápido al punto en el que eso se llama el aha moment. El aha moment en juegos es el momento en el que uno deja de pensar en cómo funciona y empieza a pensar cómo resolverlo. En el que uno está mirando el tablero de juego y dice, ah, claro. Y ese, ah, claro, es ya entendí esto porque tengo que mover la ficha para allá. Ya entendí que no se trata solo de moverla, es que ya sé por qué tengo que moverla para allá. Y ese aha moment, entre más rápido llegue en el juego, mucho mejor. Entonces, yo, digamos, lo que te recomiendo es estudiar mucho los tutoriales de los videojuegos, porque en juegos de mesa, desgraciadamente, no hay tantos tutoriales. Uno ve un video de explicación de juegos de mesa en YouTube y son 40 minutos de un tipo explicando todas las reglas. Eso es terrible. Pero mira cómo se construyen los tutoriales en los juegos de video. Mira cómo se construye el sistema de aprendizaje de Mario Oroz, el clásico que se ha estudiado un montón, cómo hicieron para que el jugador entendiera cómo se saltaba, cómo se coquea el honguito, sin una sola palabra de tutorial. Súper bonito esa explicación. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, pero hay que analizarlas. Gracias, Javier. No, súper chévere, súper buenos esos tips que nos das. Juan Pablo Bermeo nos pregunta, ¿cómo es el proceso para el diseño de tableros y creación de cartas? Simplificando también acciones para ejecutar y que no sea confuso para el usuario. Ok. Un tablero es principalmente una infografía. Vengan, yo aquí tengo un montón de juegos. Pensemos, saquemos un tablero así horrible. Este. Vamos a sacar este tablero de acá y se los voy a mostrar. Chum, 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 chum. Entonces, vamos a hacerle aquí un paseo rápido por la cámara. Chum, chum, chum. Si lo están viendo. Esto es un tablero de juego, ¿no? Y viene que también tiene un montón de información. Pero, ¿qué pasa? Que toda esta información que está organizada en este tablero, hay un balance muy importante entre lograr que el tablero sea a nivel de artístico muy bonito, ¿sí? Que todo tablero de juego tiene que tener un nivel artístico muy importante, ¿no? Entonces, todo este juego está construido a través de una base de ilustraciones súper importante. Pero todas esas ilustraciones están construidas también para reforzar los funcionamientos del tablero. Entonces, por ejemplo, este es el sector del bosque del tablero. Y entonces, aquí hay un bosque pintado en el fondo. Pero todo el funcionamiento, como funcionan las casillas, está construido atrás de infografías. Entonces, si ustedes ven aquí, uno pone aquí un token. Y cuando pone el token acá, recibe esto que está acá. Y esto es totalmente infográfico, ¿sí? En la medida que yo logre hacer el lenguaje icónico, se utiliza mucho en estos juegos. Hay que enseñarlo. Pero, por ejemplo, acá, en cada una de estas, cada una de estas es una acción de juego y todas se parecen para que el jugador sepa que todas son acciones de juego. Y cada acción de juego tiene unas casillas donde yo aprendo dónde pongo las fichas y qué representa la ficha y quién va primero y quién va después en este juego. Entonces, es un tema de balancear el elemento infográfico. El juego, el tablero tiene que ser muy funcional, tiene que ayudarle al jugador a encontrar la información de manera muy rápida, de manera muy esquemática, pero logrando tener un nivel artístico suficientemente elevado para que el juego cautive desde el hedonismo, que es uno de los elementos fundamentales que también hay, ¿no? Que también se hace. Es súper difícil tratar de hacer que el tablero se explique solo. Eso no pasa. El juego necesita un manual que le explique a la gente dónde está cada parte del tablero. Porque, nuevamente, no hay intuición que valga. En un juego, el elemento intuitivo no funciona. Entonces, es más un sistema de descomposición de partes, donde uno logra hacer que en cada parte del tablero haya un elemento semántico claro. Hay un juego que se llama Kanban, por ejemplo, si pueden buscar la imagen del tablero en internet. Kanban es K-A-N-B-A-N, que es un juego de automóviles, de líneas de producción de automóviles. Un tablero súper complejo. Súper atiborrado de cosas. Pero cada parte del tablero está dispuesta en lugares semánticos clarísimos. Donde yo sé en qué parte estoy en la junta de la empresa y en qué parte estoy en la línea de producción y en qué parte estoy en... Y todo sé dónde está. Y cada tablero tiene su mini tablero. Incluso muchas cosas que uno hace como diseñador de juegos de mesa es que si hay información que es muy propia del jugador, es preferible hacer un tablero de jugador aparte a tratar de meterlo en el tablero central de juego. Es preferible romper y modular la información. Y muchos juegos, este por ejemplo, este que les acabo de mostrar, este no es el único tablero que tiene. Tiene dos tableros. Uno para las acciones de juego. Tiene otro tablero para los Grants. Este es un juego súper académico de armar pociones, investigar sobre las pociones y publicar. Súper bonito. Miren si lo quieren averiguar. ¿Es alguien? No, lo diseñé yo desgraciadamente. Pero es que, de hecho, las componentes están acá. Y fíjense que todo está partido de manera semántica. De manera que hay un tablero de jugador que es como una casita que está por acá. Y está el tablero de los Grants, de las becas por publicación que está por acá. Y cada elemento tiene un contexto semántico propio. Y eso es lo fundamental. Incluso si también van a diseñar cartas. Un juego de cartas que tenga, no sé, cualquiera. Se van a diseñar cartas. El mismo principio infográfico funciona. Tienen que partir del mismo principio infográfico. Y el juego al que sacar las cartas es el más difícil de todos. Pero bueno. Acá. Entonces, fíjense que estas cartas que están acá son generalmente muy limpias. Entonces, ¿qué tienen una carta de juego normalmente? Tiene un arte, porque eso a las cartas se les da siempre su espacio para el arte en la medida de lo posible. Y después, toda la información está dividida de manera que siempre en cada carta se encuentre al mismo lado. Eso es natural. Es un principio de diseño absolutamente natural. En general, ¿qué pasa con las cartas? La manera en que uno coge las cartas determina la manera en la que aparecen los íconos. Como uno coge las cartas así, los íconos más importantes aparecen acá. La información menos relevante aparece a este lado, que es el que va a quedar tapado en la mano, por ejemplo. Entonces, yo puedo aquí tomar ciertas decisiones rápidas sin tener que mirar todo el mazo de cartas. Estas cartas realmente no están en mazo, no están en la mano. En este juego realmente están en una pila. Pero, entonces, no aplica ese principio. Pero, si hay cosas, por ejemplo, en este juego, aquí hay un iconito chiquitico, que es súper difícil de ver. Yo siempre a este juego le he criticado ese derraco iconito porque es muy difícil de ver. Entonces, lo obliga a uno a esforzarse mucho. Tengan cuidado con el daltonismo. Traten de utilizar siempre figuras geométricas, aparte de colores, para distinguir las funciones de sus objetos dentro de sus principios semánticos dentro de los componentes. Porque una persona daltonica, hay muchos juegos que no puede jugar sencillamente porque no puede reconocer un color de otro fácilmente. Entonces, siempre aplicar iconos con diferenciación geométrica muy clara. Por ejemplo, eso también es clave. El resto es un proceso de diseño, de iteración, de mostrarle al jugador la disposición de la carta. Hacer mucho playtesting. Muestren la carta a los jugadores y que los jugadores les retroalimenten y les digan si esa carta está chévere, así como está, o no entiendo nada. Tiene demasiada información, parta de información de ciertas maneras. Siempre el jugador es el mejor indicador de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Súper. Juan Pablo también nos pregunta, ¿el enganche a través de metas o recompensas puede trabajarse en periodos muy amplios sin perder el interés? Es muy difícil. Muy, muy difícil. Si los periodos son amplios, lo normal es que se pierda el interés. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el funcionamiento del sistema dopaminérgico del cerebro. Básicamente, la dopamina en el cerebro está, como se sabe que la dopamina tiene que ver con muchos procesos de adicción, ¿no? O sea, cuando hay un proceso dopaminérgico que se descarrila y empieza a pedir más y más y más del mismo estímulo, eso es peligrosísimo porque eso se vuelve adictivo y eso es el chocolate, el tabaco. Algunas personas son susceptibles a que eso le pase con los juegos. Entonces, como eso es tan peligroso, el mismo cerebro tiene un sistema de protección que lo que hace es que el cerebro prefiere la novedad, ¿sí? La novedad es fundamental para mantener la tensión. No hay juego que dure tanto tiempo si no hay un sistema suficientemente interesante de novedad que mantenga al jugador interesado. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo empiezo a poner a la gente en un ciclo de recompensas, cada vez, la forma en que yo explico esto, la más fácil es, imagínense que ustedes todos los días empezaran de hoy a dos semanas a comer su comida favorita todos los días a la hora del almuerzo. En dos semanas su cerebro ya no quiere más esa comida. Se desestimuló porque la recibió tanto que cada vez que la empieza a recibir empieza a segregar menos dopamina. ¿Por qué? Porque además el cerebro sabe, ya sé que esto me gusta, no necesito volverlo a aprender, ya no necesito emocionarme como la primera vez, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a dar puntos y medallas en el largo plazo, el cerebro al comienzo pica la dopamina cada vez que recibe una medalla y se emociona. Con la siguiente medalla pica un poco menos, con la siguiente un poquito menos, con la siguiente un poquito menos, hasta que un momento en el que la medalla ya no es interesante. Ya, cerebro, ya me gané todas las medallas que podía tener, ya que tanta medalla quiero ganarme. Y el mismo cerebro se encarga de eso. Entonces, dependerte de ciclos de recompensa para tratar de mantener el enganche, no solamente es conceptualmente errado. ¿Es conceptualmente errado por qué? Porque si yo estoy aplicando mecanismos de recompensa externas en mi proceso de diseño, lo que está mostrando es que mi diseño tiene un sistema fundamentalmente errado, conceptual errado. Mi diseño no funciona para mantener la atención de mis usuarios y yo estoy recurriendo a trampas psicológicas para mantener la atención. Es, por ejemplo, una de las cosas que yo, en las que yo peleo con los sistemas educativos, es los sistemas de asistencia no deberían existir. Los sistemas de asistencia vuelven a los profesores perezosos. ¿Por qué? Porque si el estudiante no puede no ir a clase, nunca me va a dar el feedback de que el estudiante no quiere ir a mi clase. Entonces, en vez de diseñar una mejor clase, yo sencillamente lo amenazo con la nota. Y eso es peligrosísimo para el mismo profesor y en su práctica educativa porque él cree que su clase está llena. El profesor ve su clase llena. ¿Pero por qué está llena? ¿Porque mi clase fue buena o porque si no iban, se rajaban? Entonces, evita la autoevaluación también. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases, en mis cursos académicos, al final siempre me invento y siempre lo hice. Y cuando trabajé en la Tadeo lo hice. Me inventaba las notas de asistencia. Y a algunos les ponía unas inasistencias falsas. Ahí fue para que pareciera que no me las había inventado. Estaba jugándome el juego. Pero nunca lo hacía así porque en últimas no me permitía a mí evaluar si mi clase era buena o no. Entonces, no me permite diseñar. Precisamente el diseño consiste en resolver necesidades. Y el juego puede ayudar a resolver necesidades. Pero si yo tengo que darles medallas y puntos para que vayan a mi clase, es porque mi clase en general lo que están aprendiendo y el mecanismo por el que lo están aprendiendo no es interesante. Y fíjense que en todo este tema de la virtualización, eso ha sido un tema. Que los sistemas que me servían a mí en el mundo real donde tenía mi audiencia cautiva, al profesor ya no le funcionan a través de Zoom. Porque tener a un profesor hablando durante dos horas de los estudiantes puede decir que está, mutear, irse. No hay forma. Y la única forma que tiene el profesor de saber es preguntando cosas a ver quién le contesta. A ver quién todavía está ahí. De pronto preguntándole a alguien directamente para ver si se fue o no. Y nuevamente, eso se vuelve un mecanismo de control. Entonces, hoy en día, incluso más, el aprendizaje debería darse mucho desde la acción y desde el descubrimiento. Ojalá el tema tiene que ser apasionante para que la gente me escuche hablar. O si no, tengo que poner a la gente a actuar y a resolver para que el cerebro esté ocupado. Porque o si no, es muy complicado. Entonces, yo no recomendaría conceptualmente depender de gamificación para que una clase funcione. Yo utilizaría el juego para aumentar la efectividad de la clase, pero no para premiar a los estudiantes que hagan cosas buenas en clase. Ese es el error conceptual que hay ahí. Bueno, gracias. Bueno, Cristian Lagos nos dice, sin duda alguna la gamificación ha mejorado la mecánica de aprendizaje y las dinámicas de pensamiento de la sociedad. Sin embargo, ¿cómo desde tu punto de vista aportas para evitar la violencia publicitaria en el on y en el offline? Uy, yo no aporto tanto, la verdad. No es mi línea de trabajo. Hay cosas que critico alrededor del tema de la violencia publicitaria. La violencia publicitaria tiene muchas caras, ¿no? Sí, de acuerdo. Por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, una de las cosas que más critico es que los videojuegos ahora decidieron que la mejor manera de marketearse, es decir, que este es el juego más adictivo del 2020, entonces entra el juego para que descubras por qué. Porque estamos marketeando la adicción como un valor positivo, ¿no? Y parte de lo que pasa con esto es que los juegos también dependen del mercadeo, ¿no? ¿Por qué? Porque un juego por sí mismo no es negocio. Yo trabajo con juegos análogos, con azadar. Mi tema fundamental es que si yo no soy violento marketeando, la gente no conoce mis juegos. Ahora, el tema del contenido violento y qué tan violento soy yo marketeando, o sea, qué tan intenso soy marketeando, son dos temas claves. Muchas veces es mucho más peligrosa cierto tipo de publicidad que no es violenta, pero que de alguna forma está utilizando trucos conductuales, trucos de economía conductual para generarme su gestión y hacer que yo actúe de una manera en la que no lo haría de maneras convencionales. Y aquí entra hasta el descuento, ¿sí? Poner algo en descuento es una forma de violencia en términos de mercadeo. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy difícil en este momento tratar de limitar eso, especialmente ahorita con el tema de COVID, las comunicaciones, el marketing digital. Lo que cuesta ahora hacer marketing digital ha aumentado mucho porque hay demasiada gente tratando de capturar la atención. Y eso hace parte de un proceso que de hecho se ha denominado así, se llama la guerra de la atención. La guerra de la atención consiste en yo necesito capturar la atención de los ojos de la gente que me ve para que compre mis productos. Y en este momento capturar esa atención es muy difícil porque en los medios tradicionales era sencillo cuando no existían las redes sociales. Ya no, ya no. Ahora en televisión no es tan fácil porque la gente tiene Netflix. Entonces, dependo de Facebook, dependo de Instagram, dependo de Twitter, dependo de ahora de TikTok, ¿sí? Y todo esto genera, como es una competencia por la atención, la gente en marketing se ha vuelto más inteligente en tratar de buscar toda esta psicología de la atención como funciona para saber cómo capturó la atención. Y una de las cosas que sabemos es que la violencia captura mucho mejor la atención que la no violencia. El clickbait nace del principio de si yo pongo un mensaje violento que genera emociones negativas, es mucho más fácil viralizar las emociones negativas que las positivas. Facebook hizo un estudio de contagio emocional donde cogió y puso a, cogió 750 personas, es un estudio éticamente reprochable, pero cogió 750 personas y a la mitad empezó a mandarle más publicaciones con tonos positivos y a la otra mitad más publicaciones con tonos negativos. Y se dieron cuenta que la gente que recibía más publicaciones con tonos negativos tendía también a escribir publicaciones más negativas. O sea, que efectivamente su plataforma tiene la capacidad desde su algoritmo de afectarnos de manera violenta. Y el problema es que sabemos que esas emociones violentas son más marketeables. Entonces, el problema es que el incentivo de base hace que sea imposible competir contra el principio de diseño. Cuando mi diseño tiene como objetivo lograr viralizar, si a mí, yo no trabajo en marketing, no es mi trabajo, pero tengo contacto con este tipo de trabajos porque he hecho gamificación para marketing. Pero si a mí me dicen, lo que yo necesito es que se viralice. Mi único aporte es tratar de buscar mecanismos menos violentos. La viralización se puede hacer a través del reconocimiento de la experiencia, de la experiencia significativa. Cuando una persona prefiere compartir algo con otra persona, cuando recibe un servicio excepcional. Entonces, si vamos a viralizar, pues tratemos de viralizar a través de que la gente cuente historias de su servicio excepcional. No lo viralicemos a través de armar noticias que pongan a la gente curiosa. En gamificación, por ejemplo, yo he visto blogueros de gamificación. Yo soy bloguero, en mi LinkedIn yo tengo como 60 artículos. Y los blogueros que cogen y ponen como título, la gamificación está muerta, esto ya no sirve para nada. Entra y descubra por qué. Uno no puede atacar un problema tan complejo con ese titular. Ese titular claramente es un titular de marketing violento. Yo prefiero evitar ese tipo de cosas. Si ustedes ven mis... Y eso lo hace más difícil, pero también tengo mi público más académico. Entonces, es una cuestión entre la responsabilidad ética y la necesidad de negocio. Es un tema muy complicado. Es muy, muy complicado. Y, pues, evidentemente, además, como yo estudio economía conductual, la gente me busca para tratar de buscar esos trucos de economía conductual. Y lo que yo hago es decirles, no, mi gamificación tiene este otro lado más bonito que no es tan manipulador. Las decisiones son más chéveres que las heurísticas y el sesgo y el notch. Y es lo mejor que puedo hacer. Pero, más allá de eso, la verdad, no tengo tanta influencia y tanto poder de impacto, desgraciadamente. Ok, Javier. Gracias. Bueno, Elsa Giraldo nos pregunta. En juegos de mesa, ¿cómo creas un sistema para que el juego sea de tipo colaborativo? ¿Y qué condiciones debe cumplir para que esto se cumpla? Ok. Un juego colaborativo. Un juego colaborativo, nuevamente, como dije antes, es un juego competitivo donde un equipo de jugadores juega contra una inteligencia artificial. Cuando uno habla de un juego de computador, armar juegos colaborativos, parece, o juegos de una sola persona, parece sencillo porque uno sencillamente programa la inteligencia en el computador. Cuando uno tiene un juego de mesa, la inteligencia se programa desde el algoritmo de reglas del mismo juego. Y eso es un poco más complejo. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer un juego que cada vez que los jugadores hagan algo, el juego también reaccione negativamente contra los jugadores. Básicamente, que trate de oponerse a las acciones de los jugadores de manera constante. Y hay varios mecanismos. Por ejemplo, hay un juego que se llama Shadows Over Camelot. No sé si lo tengo aquí a la mano. Este juego es cooperativo. Chon, chon, chon. Juego. Y en este juego lo que sucede es que los jugadores tienen un tablero. Y en ese tablero existen unas cartas blancas y unas cartas negras. Y, bueno, existen varias cosas negativas. Y, básicamente, el turno del jugador consiste en que por cada acción positiva que yo hago para que nuestro equipo gane, después tengo que hacer una acción negativa que hace que nuestro equipo pierda. Entonces, hay tres acciones negativas. Una es jugar una carta negra, otra es poner una catapulta y la otra no me acuerdo cuál es. Y yo tengo que escoger una de las tres. Estoy obligado a escoger una de las tres. Y cada vez que escojo una de esas tres, el juego empieza a ir en contra nuestra. Ese es un mecanismo. Está el otro mecanismo que es el de Pandemic, que es súper bonito ese mecanismo. En el Pandemic lo que pasa es que yo tengo una de las gigantes, el Pandemic le da así que el juego normal es más chiquito, pero es esta cosa gigante que ven acá. El juego normal es más chiquito y es un juegazo cooperativo. Es uno de los primeros juegos de alto éxito cooperativo. Y el juego lo que hace es que tiene un mazo de cartas donde dentro de las cartas, tanto las cartas que nos sirven a los jugadores para ganar el juego, pero hay seis cartas que cada vez que aparecen pasan cosas horribles en el juego y nos vuelven el juego un gran desastre. Y tiene unas reglas donde los virus, que es un juego de pandemia además, realmente es un juego sobre cinco epidemias, no hay una pandemia real en ese juego, pero se llama Pandemic, ¿no? Y en ese juego ustedes, cada virus se simboliza por uno de los cubos en unas ciudades. Y si mi virus tiene tres cubos y toca poner un cubo adicional, se expande el virus a las ciudades aledañas que están conectadas. Y entonces esa regla de juego es una regla de inteligencia artificial, porque no es una regla a la que el jugador accede, es una regla que sucede de manera, cuando el jugador no lo quiere, de hecho. Entonces los jugadores tienen que evitar activamente que las ciudades tengan tres cubos, porque si tienen tres cubos aumenta la posibilidad de que la epidemia se desborde. Entonces, ¿uno cómo hace juegos cooperativos? Uno lo que hace es pensar en cuáles son los mecanismos que los jugadores van a utilizar para superar el juego y cuáles son las reglas de juego que existen dentro del juego para hacer que el juego cada vez vaya poniéndole el conflicto más duro a los jugadores. Eso es lo que uno hace. Entonces, es una inteligencia menor, pero es una inteligencia. O sea, el juego reacciona programáticamente de manera inteligente a los jugadores. Y eso es lo que hay que diseñar. Eso es un algoritmo. Es un algoritmo. Básicamente, cada vez que usted saque dos cartas, entonces el juego saca otra carta y haga lo que la carta dijo. Cada vez que usted juega un turno, los monstruos se mueven tratando de acercarse al jugador más cercano. Son un montón de reglas que hacen que la máquina, el algoritmo ya sepa cómo reaccionar después de cada turno y que esa reacción efectivamente afecte a los jugadores de manera negativa. Así es como se diseña un juego cooperativo. No es fácil, no es fácil porque si el juego es muy difícil, la gente se frustra y no lo juega más. Hay un juego que se llama Ghost Stories, historias de fantasmas. Este juego es imposible de ganar. Ese juego tuvo su fanaticada por lo imposible, pero era muy de nicho porque la gente sabía que ese juego no se puede pasar. Y hay juegos que son muy sencillos, que la gente los pasa una y otra vez y se vuelven aburridos también porque pues no hay mucho que hacer. Claro. Un juego que te recomiendo, y ya terminó esa respuesta, busquen un juego que se llama The Mind, La Mente. Es un juego de cartas, cartas del 1 al 100. Búsquense las reglas, hagan las cartas en un lápiz. En general uno no iría a piratear los juegos, traten de comprar el juego. Pero si no pueden, prueben eso. Es cartas de 1 al 100, búsquense las reglas en internet, que todas las reglas de todos los juegos de mesa están publicadas en internet. Y traten de jugar el juego. Y van a ver ese juego, cómo genera un juego cooperativo donde toda la incertidumbre está en el hecho de que yo no sé el otro jugador que va a jugar y yo no tengo la información suficiente. O busquen un juego que llama Hanabi. Es un juego donde yo todas las cartas las tengo mirando hacia los demás jugadores y yo no las puedo ver. Y los demás jugadores tienen que ayudarme a mí a entender qué cartas tengo para saber qué jugar en mi turno. Súper interesante también como juego colaborativo. Entonces, lo mejor es jueguen juegos colaborativos y prueben. Hanabi está en Borgheim Arena, la aplicación que les mostré al comienzo de la charla. Ahí está Hanabi, ahí lo pueden jugar y lo pueden probar sin tener que comprarlo. Entonces, formas hay. Gracias, Javier. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Un juego tiene una cantidad de aristas para hacer una propuesta de diseño? ¿Cómo se conforma tu equipo para poder desarrollar una propuesta? Porque además, viendo tu página, hacen desarrollos personalizados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajas de manera interdisciplinar? Cuéntanos. Es interdisciplinar. Con naturaleza, no hay una persona que tenga todo el conocimiento de cómo funciona todo un juego y cómo, en hecho, todas las habilidades que necesitan para sacar un juego. El centro del diseño de juegos está el diseñador del juego, evidentemente. Es la cabeza sin la que no hay juego. Entonces, el diseñador del juego es la persona que conoce las teorías de diseño, que entiende cómo crear decisiones significativas, arquitectura de decisiones, que sabe cómo inventarse mecánicas interesantes para mantener los jugadores interesados. Y el diseñador de juegos es una persona que trabaja en prototipos, mis cajitas de diseñador. Yo, de hecho, las tengo acá. Aquí, esto, todas son mis fichas que yo utilizo para prototipar mis juegos de mesa. Y yo tengo cartas en blanco y dados y un montón de los zetas. Mira, tengo un montón de los zetas que utilizo para prototipar mis juegos. Entonces, mis juegos, cuando yo los juego por primera vez, los juego en unas versiones feísimas en papel, cartón, acrílico, en marcador. Una vez hay una idea de diseño de juegos, esas ideas toca testearlas. Entonces, hay que tener un equipo de testeo. Generalmente, también es el diseñador de juegos, pero debería hacerlo. Pero hay que tenerlas con jugadores para ver que el juego esté balanceado, que no se quiebre, que no haya una regla que toque añadir porque algo pasa malo cuando sucede X situación. Los juegos, como son tan sistémicos, una sola regla que uno no contempló hace que de pronto el juego, hey, no lo podemos jugar. Nos quedamos sin cartas en la mesa. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, eso hay que probarlo, diseñar todo el motor económico del juego y cuántos puntos doy, cuántos quito, cuántas telas vale un punto, cuánto es todo eso. Hay que, generalmente, hay gente que es muy buena haciendo ese tipo de diseños económicos. Normalmente, también es el diseñador del juego con su equipo de testeo. Después de que eso ya está pulido y el juego está bien, más o menos en un 80%, nosotros lo que hacemos es que pasamos al área de diseño gráfico e ilustración. El área de diseño gráfico e ilustración tiene que trabajar de la mano del área de diseño de producto. No es la empresa chiquita, entonces están más o menos unidas una a la otra. Pero, básicamente, en la diseño de producto lo que se encarga es de revisar todos los mecanismos de producción que se van a utilizar para el juego y evitar que el juego tenga desperdicios. ¿Cuántas cartas puedo producir por pliego? ¿En qué tamaños? ¿Con qué troqueles? ¿En qué tipo de papel? Si vamos a hacer dados, toca con tampografía y entonces ¿cuánto cuesta? Todo eso. Y trata de reducir, por ejemplo, el diseñador de juegos dice, este juego tiene 48 cartas. Entonces, el equipo de producción dice, bájele tres, necesitamos que sean 45 porque no nos caen en el pliego. Bájele tres cartas. Eso es trabajo interdisciplinar. Y con eso, con eso que hace el equipo de diseño de producto, el equipo de diseño gráfico e ilustración empieza a trabajar, el de diseño gráfico se encarga de toda la parte infográfica del juego, de que la interfaz comunique lo que tiene que comunicar, sea digital o sea análogo. Todo esto, este mismo proceso lo hacemos en los dos tipos de juego. Entonces, no existe diseño de producto en el sistema digital como tal. Hay arquitectura de software que es otro tema. Pero en juegos de mesa sí sería diseño de producto. El diseño gráfico es hagamos todas las interfaces, toda la parte visual, mientras que los ilustradores están haciendo toda la parte bonita por atrás. Generalmente, nosotros tratamos de que los equipos de diseñadores gráficos, ilustradores, no necesariamente sean los mismos. A veces tenemos gente que hace línea y otra gente que hace color. Todo eso es interdisciplinario y eso depende del proyecto. Un juego como Hot Potato, este juego chiquito, este es un juego chiquito que nosotros sacamos para competirle a uno, literalmente. Es un juego muy de ese tipo. Este juego realmente fue puro diseño gráfico, no tuvo ilustración y fueron puros vectores. No tuvimos que tener ilustradores en ese proyecto. Pero en ahí sí tuvimos ilustradores porque teníamos que ilustrar el barco y los piratas y todo este tema. Entonces, ese equipo tiene que trabajar también en conjunto. Una vez esas artes se están haciendo y se empiezan los montajes de archivo, que después viene todo el montaje, coger todo eso y meterlo en unos montajes especiales para producción. Y de ahí salta a producción, ¿no? En producción, el montaje de los archivos y el salto a producción depende de si esto es análogo o digital también. En digital, por ejemplo, toca hacer sprite sheets. Sprite sheets son que ustedes cogen los personajes en todas sus animaciones y las ponen en un solo archivo para que uno pueda animarlos. Y toca hacer que las imágenes sean del tamaño ideal para web, por ejemplo. Eso es todo un trabajo duro. Y la optimización de las imágenes y además en juegos de mesa, uno no tiene que optimizar. Antes los archivos son pesadísimos porque eso se va para impresionar. Tiene que irse con toda la resolución posible en CMYK y no en RGB. Todas esas cosas que ustedes deberían saber. Y en producción, nosotros esa parte sí ya la subcontratamos. Nosotros hacemos producciones pequeñas in-house, pero en general las producciones las subcontratamos porque estos son procesos industriales, donde es mejor hacerlo por troqueles, donde la cantidad de copias afecta el valor del juego. Nosotros ahorita tratamos de evitar sacar producciones de menos de 500 unidades, por lo menos 1.000, porque o si no, el costo por unidad es ridículamente elevado. Es muy elevado, especialmente en juegos de mesa. Además, porque la producción de juegos de mesa en Colombia, la gente, pues uno coge y busca a la gente que hace tarjetas de negocio para ver si le hace las cartas. Nosotros ya tenemos un proveedor que hemos venido educando, porque antes, por ejemplo, que el tiro y el retiro salieran cuadrados. Uy, eso era un problema para que lo hicieran bien. La primera producción de Sanadu que hicimos, todos los tiros y retiros salieron descuadrados y nos tocó volver a imprimir todo, y nos tocó devolver todo. Y después nos fueron dos planchas mal. Una porque en una no le bajaron la fuente de la carta, entonces salió la mitad con una fuente y la otra mitad con otra. Busquen buenos proveedores. Esa es, digamos, mi recomendación es, busquen buenos proveedores. Yo no lo hago en el Ricaurte. Yo no produzco mis juegos en el Ricaurte. Si ustedes van a producir pocas copias, está bien. Pero cuando uno hace una producción comercial del Ricaurte, se echan la culpa entre ellos y entonces el que troquela no es el mismo que imprime y eso. Yo tengo una empresa que de alguna forma trabaja todo eso in-house, entonces no pueden echar la culpa a otro. Si se equivocaron, se equivocaron ellos. Pero esa parte también es dura y a nosotros... Gracias, Javier. Claro, claro. Listo, Javier, muchísimas gracias por toda la enseñanza que nos compartiste hoy. Lastimosamente nos llega ya como al punto final. Hay una serie de dudas que se quedaron allí en el camino, pero pues nosotros estamos pendientes a poder seguir trabajando y a poder molestarte nuevamente. Y queremos agradecerles a todos su participación. La idea es que esto, como tú lo dijiste al comienzo, es un brochazo muy rápido de todo este monstruo inmundo que es. Y a mí me gustaría como dejar la reflexión de las nuevas miradas del diseño, de las nuevas oportunidades, de cómo los campos empiezan a enredarse y las disciplinas tradicionales empiezan a tener nuevos espacios de interacción entre ellas, que es súper clave. Por eso la pregunta final de Mónica me parecía súper importante. Entonces, pues para aquellos que están preguntando que dónde va a quedar la grabación, etcétera, entonces ahí les dejamos los correos de nosotras para que más adelante, si quieren nos pueden escribir y les decimos en dónde va a quedar la grabación, pues porque en un primer momento se está generando el espacio en la página de la escuela para que podamos tener este tipo de charlas y que en allí este tipo de charlas que tienen que ver con interdiseño, es decir, cómo el diseño genera interacciones y habla desde la interdisciplinariedad con otros campos. Es muy apasionante ver que hay nuevos perfiles y que gracias a tu charla podemos ver nuevos perfiles en los cuales tenemos también los profesores que capacitarnos para entenderlos, para poder guiar también ese tipo de iniciativas en los proyectos. Entonces, Javi, muchas gracias, muchas gracias a todos. Nosotros dejamos también, Moni dejó allí en el chat, la página de Azar Juegos y nosotros estaremos pues en contacto para contarles entonces el lugar exacto donde va a quedar la grabación en la página de la escuela de diseño de producto. Gracias a todos, gracias a los estudiantes que se conectaron, aquellos que nos visitaron en la charla y muchísimas, muchísimas gracias a ti, Javier. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, Javier. Estás muy bien. Placer es mío. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias.